¡Eso sí! ¡Martes! ¡Bienvenidos todos! Y se abren las puertas de este taller maravilloso. ¡Hola, Andrés! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Chí, pero qué linda! ¡Un fuego, eh! ¡Ahí, los que están ahí! ¡Esta cuarentena divina, adulto mayor! ¡Un abrazo enorme! ¡Y a los chicos también! ¿También? ¡La van a pasar mejor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, programón el de hoy! ¡Programón no te lo podés perder! Ustedes saben que el viernes viene Marcelo Tinelli. ¡Claro! ¡Atención! ¡No viene solo! ¡Trae cola! ¿Cómo? ¿Vol? ¿Puedo decir algo o no? ¡Sí, sí! Ahí es una sorpresa, pero yo ya los... Bueno, nadie sabe nada, así que después les cuento, ¿eh? Después les cuento, pero va a traer muchas novedades. Imagínense acá en corte y confección un bailando prácticamente. ¡Chico! ¡Ey, tremendo! Ustedes lo aplaudan mucho que tienen que coser, ¿eh? ¡Claro! Atención, bajemos las expectativas. Muy bien. ¿Vieron esos trajes? Yo cada vez que lo veo en foto digo, no van a poder. ¡No! ¿No van a poder o no? Muy difícil. ¿Están haciendo cursos de sastrería? No, no. ¡Obvio! Muy bien. Los más bajos, lamentablemente, Javier, Mariana. Los dos tienen 32. Podríamos decir años, quizás. ¡Leonela, los más altos! ¡Y Matías! ¡Vamos, eh! Che, felicito a Leonela y a Matías, realmente. Están haciendo unos trabajos impresionantes los dos. Así que vamos, ¿eh? Consigna. ¡Ay, miren qué programón les tengo! Nos visita en el taller una mujer muy exigente con la moda. Muy especial. Nos hizo un encargo. Atención, porque es una clienta nuestra que, la verdad, que sí le gusta y nos pueden comprar el diseño. Propuestas de diseño para la gran foto del Bailando 2020. ¡Ah, bueno! Están el Bailando, ya te lo dije. Mira vos. Ahora está morocha, ha estado rubia. ¿Ya estuvo? Es como un enigmático que estoy haciendo, así que no me vayas a quemar, Martín. No, no, despacito. Eh, no, porque este pibe, viste, es tremendo. Ayer nos mostró el carnet, menos mal. Bueno. Es una chica divina. Es alegre. A mí me hace reír muchísimo. La verdad que cada cosa que hace le va recontra bien. Ella debe estar moderna para esta foto del Bailando, pero sofisticada. Y llamar la atención de los flashes, o sea, nada minimalista, chicos. Claro, ok. Ella es, nada más, ni nada menos que, Charlotte Canigia. ¡Ah, bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, Jean-Pay! Sí, sí. Modelo y actriz, hija de Mariana Ananis y Claudio Pol Canigia. Tiene dos hermanos. Axel, un exitoso pintor. Y Alexander, que es su hermano mellizo. Fue protagonista junto a su madre del reality Mujeres Ricas, en donde mostraba su excentricidad en Marbella. Claro. Participó de Gran Hermano, ¿se acuerdan? España. Sí, sí, sí. Gran Hermano España. Y en Argentina debutó en el Bailando en el 2012, en el 2016, en el 2019. Y este año también fue convocada junto a su hermano para el gran show de la TV, que estamos esperando todos. Ella nació en Argentina, pero vivió en muchas ciudades del mundo. Es amante de la moda y de las grandes marcas internacionales. En sus redes sociales se muestra muy sexy, sensual y glamorosa. Está de novia con Robert. A ver, con Robert. Vamos a ver. Tiene su propia línea de pantuflas y perfumes. Le encanta el champagne. Y hasta tiene temas musicales relacionados con las burbujas. En el 2007 hizo teatro en Carlos Paz, junto a Pedro Alfonso con Abracadabra. Mira, vamos a ver esto. A ver. El verde. Mujeres Ricas, bailando. Bien, bien, aquí estamos. Buenísimo. Pero la quise tocar y me hizo como medio un paso para atrás. La quise como... No lo conozco yo. ¿Cómo se va a llamar el perfume? Bipolar. Bipolar, si se llama el perfume. ¿Ya tenés que llenar? Yo sí. La servilleta va a la izquierda. A la izquierda, cuando terminás. Tiene el platito, el otro platito. Tiene acá las putos cuchillos. Acá tiene ocho cuchillos. ¿Me entendés? Con todo es como re obsesiva. Disculpen, chicos. Nos metimos en la 19, pero nos dieron la 17. Hola. ¿Cómo están en las encinas? Nosotros vamos a ser sus nuevos compañeros. Así que ojalá que todos pegamos buena onda. Mirá, lo mío no es estudiar. Pido una limo y nos vamos al carajo. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué sé yo? A Tailandia, Miami, a China. Es excelente. Me encanta. Divina. Divina. Muy bien, chicos. Bien, bien, Sarlote. Estuvo a su propio reality show junto a Ale. Le fue muy bien a su hermano, Canigia Libre. Le gusta cambiar mucho de look. Atención porque le gusta cambiar mucho de look. Se lo digo a ustedes. A veces la vemos rubia, tipo muñeca, como a ella le gusta describirse. Y a veces vemos morocha infartante, también como le gusta describirse. Tiene un gran carácter, pero sensible y súper simpática. Por primera vez en nuestro taller nos visita la diosa. Y ahora sí la recibimos como se merece, Charlotte Canigia. Hola, Charlotte. Buenas tardes. Bienvenida. Un lookazo en vivo, ¿eh? Che, está cada vez mejor. No corras, Charlotte. No, no, no. No corras. Hola, Charlotte. Escuchame, Charlotte. ¿Por qué corriste? Mirá lo que es esta pasarela. Seas rápido. ¿Disfrutaste? ¿Te gusta modelar a vos? No, no. Nada. Bueno, entonces sentate. Bien. Che, ¿cómo andás? Bien, tranqui. Sí, sí. Bueno, ¿qué opinás de esto del coronavirus que tenemos que estar todos en cuarentena? ¿Cómo lo estás viviendo vos? No, bien, tranquila en casa, cumpliendo con todo, así que tranqui. Cumpliéndolo. Ayuda un poco para desacelerar, ¿no? Digo, los que en general... Sí, está bueno. A mí me gusta. A vos te gusta. Y te gusta la moda. Sí, me gusta, sí, sí. ¿Qué es lo que te gusta de la moda? Particularmente, ¿lo sensual o depende de la ocasión? Depende, no, no sé, me gusta todo. ¿Qué es para vos la moda? No sé, depende. Por ejemplo, acá lo que hablamos siempre, lo que yo siento es que la moda es como una forma de expresarse. Por ejemplo, yo hay días que tengo... No, tengo ganas de color negro y no sé por qué. Y hay días que como... No, hoy necesito estar un poco más arriba porque por ahí estoy más bajón. Claro. Lo mío es más emocional. Claro. Por ahí. Por ahí lo que se usa no me queda bien. Claro. Sí, hay gente que no usa lo que se usa, digamos, y tiene su propio look. Exacto. Cada uno tiene su propio look y su propio estilo y su propia personalidad, supongo. ¿Vos fuiste puliendo tu imagen? ¿Qué es lo que más te mirabas como diciendo, bueno, yo necesito mostrar esto con mi ropa, quiero mostrar quién es que soy yo? Sí, uno va cambiando con la edad, supongo. Va viendo, conociéndose y nada, va viendo qué le queda bien, qué le queda mal. Que la edad que sos un apéndex, o sea, sos re jovencita. No voy a contar mi edad. No la va a contar, Lola. Pero sabemos que es muy joven, ¿eh? Si no la contás ahora, olvídate, después ya. No, es verdad, después no, nunca. Nunca. No, no. Así que bueno, acá estás, mira, tenés un diseñador que no son diseñadores, que dicen ellos, pero son participantes de un real. Sí, sí. O sea, que se pongan las pilas. Genial. Vos que fuiste participante, ¿qué es lo más difícil de participar en el bailando? Nada, hay mucha envidia, hay que cuidarse de eso y hay mucha competencia también. Claro. Uno tiene que ser como es y mostrarse como es y no, tipo, fingir ser otra persona. Yo creo que hay que ser espontáneo y simpático como uno es. Yo el año pasado me acuerdo que estábamos acá, acá, que está acá al lado, ¿viste? Sí, sí, acá, acá, sí, 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 sí. Entonces estábamos acá un día que estaba invitada yo en el piso y vos estabas haciendo tu performance de viejita, ¿te acordás? Ah, sí, qué horror. No, sí, horror. Y vos te recriticaron, pero vos te la rejugaste ese día. Me la jugué mal. Claro. Me veía horrible, pero bueno, era parte del show. Claro, era parte del show. Era parte del show, sí. Pero vos, yo vi que te entregabas mucho y te concentrabas, eso lo vi yo, ¿eh? Sí, 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 sí. No me lo contó nadie, te concentrabas un montón cada vez que ibas, tenías como un nervio, una cosa. Sí, sí, me ponía re nerviosa igual, pero bueno. Y yo vi que cada vez bailabas mejor, ¿eh? Ay, gracias. Bueno, le ponía onda, no es que bailo bien yo, pero bueno, hago lo que puedo. Pero entrenabas dentro de todo. Sí, entrenaba full, sí, sí, sí. Y ahora en la cuarentena, ¿entrenás en tu casa? No, no. ¿Qué me contás de los runners? No. Que salieron todos a correr, todos corriendo. Ah, vi ayer, nada, un desastre. Van a estar todos con coronavirus, ¿o no? No. Esperemos que no, pero fue raro tanta imagen. Sí, mucha gente. ¿Vos fuiste Gurkhan? Ah, no, no, claro, tampoco la pavada, ¿no es cierto? No, no va. Y estás de novia con Roberto. ¿Quién es Roberto? Que es mi novio, hace como un año estamos juntos y re bien, re feliz. Qué bueno, me alegro mucho que estés feliz. Gracias. Y bueno, ¿qué le vas a exigir a estos participantes? Porque depende de lo que vos digas, esto hace así o hace así. Ok. Así que, ¿qué le vas a exigir, contame? Y voy a ver, voy a ver primero. No puedo hablar si no veo, ¿me entiendes? ¿Alguna vez viste el programa? Sí, sí, hice Zapping y algunas veces me quedé viendo. Y lo que ellos, lo poco que viste, ¿te gustó lo que hacían? Sí, me gustó, me gustó. ¿Son innovadores, son creativos? Me gusta, muy creativos, mucha ropa, me encantó. Qué bueno. Me encantó, la verdad me gusta mucho. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Marcelo aplaude. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Apláudenla! Tan contentos que está Charlotte, ¿o no? Mariana. Me encanta. ¿Qué es lo que te gusta de ella? Toda la personalidad, no le importa nada de la vida. Nada fresca. A mí me llamó la atención siempre desde la primera vez que te vi. Obviamente vos surgiste acá en Argentina con Marcelo. Sí. ¿No? Y siempre, o sea, es como que yo te veo en cualquier lado y me quedo mirando. O sea, tenés como un ángel, tiene algo, ¿no? Sí, 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 sí. Tiene mucha frescura, tiene ángel, aparte de que es bellísima. Hay que vestirla. ¿Es bomba, Gonzalo? ¿Le vas a hacer algo sexy? Sí. ¿Lena, más clásica? Clásica, pero sexy también. Sí. ¿Sí? Bueno, adelante entonces nuestro jurado. Vengan. Buenas tardes. Hola. Bienvenidos. Hola, Carlos. Hola, Andrea. Miren qué jurado Matilda Blanco, Vero de la Canal y Santiago Artemis. Qué bien, ¿eh? Santiago, ¿cómo estás? Santiago, qué luquete. Vine de negro hoy. Sí, estamos todos de negro. Dos, tres, dos, cuatro. Sí, sí. Ella es negra, todos de negro. ¿Pero cómo que no? No, no. ¿No? No, no, de ojos azules no, a veces, ¿viste? Pero bueno, ¿cómo andan nuestros jurados? Fabián Paz. Bien, muy bien, Andrea. Qué bueno que vino Charlotte. Genial, genial. Me encanta. ¿Vos sabés? Cuando me contaron que ibas a venir, me dio mucha alegría. La verdad que mucha alegría. Yo estoy nerviosa. Estaba como re nerviosa, no sé. Acá te tenés que sentir cómoda. Ya está. Acá soltá porque la vas a pasar bien. Ok. Absolutamente es garantía. Adelante nuestro bar. Buenas tardes, bienvenidos. Ay, Fabricio, otro que vino de negro. Vino de negro también hoy. ¿Cómo estás? De acuerdo por el grupo de WhatsApp, ¿te acordás? Hola, Charlotte. Hola. ¿Cómo andas, Gerardo? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y Fernando? Muy bien, por suerte. Bueno, programón el de hoy. Atención, porque estamos esperando, vos sabés que Marcelo viene el viernes. Sí, sí, sí. Imaginate, le tienen que hacer ellos un diseño a Marcelo. Es que es elegante, Marcelo. Claro, exacto, sí, sí. Sí, lo viste acá en la fila, María Vilariño, que le mandamos un beso, que es la jefa de vestuario, que es impecable. Es la uno, sí. Miren los looks, chicos, yo ya me estoy... Miren, ¿eh? Por favor. Difícil, ¿eh? Ya van anotando, ¿no? No le hagan cualquier cosa. Complicado. Acuérdense de Polino, de Pachano, que no le fue muy bien. Bueno. ¿Te acordás, eh? Vamos a comenzar con Javier. A ver la propuesta. ¿Te parece, Javier? Adelante la modelo. Comenzamos el desfile, estamos en vivo. Especial Charlotte Canigia. Buenas tardes, bienvenida Sofí. Y el diseño de Javier. Es el diseño para la foto del bailando. Bien, Sofí, ¿eh? ¿A vos? Lindo. A mí, yo. El trabajo de Javier. Muy bien, ¿eh? Bien, Sofí. Y a ver, a ver, Javier. Bueno, Sofí, impecable como siempre. Javier, tus 30 segundos. Bueno, yo obviamente, usted, yo generalmente, te cuento, Charlotte, o bienvenida. Generalmente lo que hago es intervengo el género, hago un género de varios. Bienvenida, le dice. Gracias. Hace dos horas le estamos dando la bienvenida. Bueno, pero no le hablé yo. ¿Y vos qué? Le acabás de saludar, de decir, divina, que está allá rojo, ya perdiste 10 segundos. Perdón. Bueno, lo que quise es hacer un vestido que sea sexy, que sea elegante, que muestre un poco el cuerpo, pero que no sea tan poco burdo. Están muy creídos, Matilda, los participantes. Yo lo vengo notando. Pero vos también. Pero vos de ahora lo notás. No, pero en esta temporada, que son como de carácter fuertón. Sí. ¿No? Totalmente. Se subieron como... Se subieron un poquito al caballo. Se critican así fácilmente. Fácilmente. No, fácilmente. A ver, o también, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ah, qué atrevida. Atrevida. Está muy bien que estén exigentes. Exactamente. Así que, esto es un juego. Y como ella dijo, atención, cuídense, porque hay mucha envidia, hay mucha competencia, hay que ser participante también. Claro. Bueno, vamos a ver primero, Charlotte, ¿te gusta esto que te propuso? ¿Qué es lo que más? Es como muy Claudio Cosano, veo. ¿No? Ah, vos te encanta Claudio. Sí, me gusta. Yo lo amo Claudio también. Es de genio. Es un genio. ¿Lo usarías tan cortito? Eh, para ir al boliche. Para ir al boliche. Sí, sí, para ir al boliche, sí. Bueno, vamos a ver si resiste un boliche. Ponle música de boliche. A ver. Justo a ella que le encantaba bailar. Una cosita así. Hacé de cuenta que es sábado. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Chapá, cristal! ¿Sabés qué sí? La veo en el VIP, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Vos cómo bailás en el boliche, Charlotte? No sé, no, no sé. Tenés que soltarte. Sí, tengo que tomar un poco, sino... ¡Tráiganle champagne! Vamos. Con un champagne. Algo... No, yo no tomo alcohol. Nada. Me engorda y no quiero estar gorda. Ay, no. Así que no. No, se cuida muchísimo con la comida. Muy bien. La salud. Perfecto. Agua. Sí, es verdad. Bueno, y si vos la tenés que calificar... Estamos recordando que es para la foto. Acordate. Es la foto del bailando, donde tenés que estar atractiva y a la vez glamorosa y que los flashes digan... Está Charlotte. Un 7 de Pondrigo. Bueno. Me gusta. Muy bien. Perfecto. Un 7. Genial. Vamos a ver qué dice el jurado. Empezamos bien. Ay, ay, ay. Si le ponen un 7, es fantástico. Matista. Cómo no, Andrea. Muchas gracias. Bueno, a ver. Me gusta. Es interesante. Me gustan los recortes, cómo lo trabajaste. Pero yo creo que para el bailando le falta un poquito de esplendor. Es una gala. Claro, más glamorosa. Es una gran presentación que sale en todas las revistas. Están todas las estrellas. Si ella sale así, va a estar un poquito apocada. No la van a ver. Y necesitamos algo más arriba. Así que, lamentablemente, te quedaste un poquito pequeño. Pero está bien hecho. Es un 6, Javier. Gracias. Un 6. Vamos a ver qué dice Santiago Artemis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No me gusta tanto. No porque esté mal confeccionado. Se ve muy bien confeccionado. Lo que no me gusta es que da vulgar. O sea, es el cruce entre el dorado y el negro. Ya se ve un montón. Da corto. Esa tela medio como una cuerina. Me da, perdón, berreta. Me da eso. No me da sofisticado. No me da, puedo ser sofisticado. Y a esta altura ya no, no, estas cosas ya son inadmisibles, como quien diría. Así que es un 4 para mí. ¡No! Un 4. Recordemos que es para la foto del bailando. Es una foto que sale en todos lados. Está bien hecho, pero no hay glamour. Están todos los periodistas, te hacen notas, tenés que... Ahí estamos viendo a Charlotte en todos sus looks. Mirá. Y ves que tiene como... ¡Wow! Esa foto se la hice yo. ¡Es verdad! Somos amigos de hace años con Charlotte. Contame, ¿cuándo se la hiciste? Hace un montón de años. ¿Sí? Estuvimos a Suiza, ¿verdad? Es verdad, me acuerdo. ¡Ay, esas botas! ¡Ay, qué amor divino! Bueno, ahí estamos viendo más los looks de Charlotte, ¿no? Un poco. ¿La estudiaste, Javi, a Charlotte? Sí, 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 sí. De hecho, lo que veía es que hay como un cambio grande en Charlotte, sobre todo en sus fotos de Instagram, que es lo que tengo acceso, que tiene unos looks muy diferentes a los que tenía antes en Instagram. Está mucho más refinada, usa otra colorimetría en su ropa. Sí, la estudié, es claro que la estudié. Perdón, no, si me... Dejá, a ver, acá el desafío es doble. Es la personalidad de Charlotte y un evento como la gala del bailando. Entonces me parece que... Claro. Eso es. Que aparte vos, Matilda, que sos especialista... Ella va con este vestido de la gala de gente. Vos sos especialista en... Eso es como una crítica también de moda, justamente, aparte de jurado. Sí, me ha tocado criticar miles de veces. Claro, entonces vos sabés que tiene que llevar una figura a un evento. Exactamente. No, y es un equilibrio difícil. Es un equilibrio difícil y, bueno, ahí hay que pensar. Espero que los demás no hayan ido por este lado. Vamos a ver el voto secreto de Vero de la canal. A ver. Gracias, André. Sofi, divina. Javi, valoro el trabajo que vos querés hacer siempre con el textil, pero me parece que tendrías que abrirlo por otro lado. O sea, trabajar el género como si fuese uno y de ahí armar otro tipo de vestido. Bueno, además controla el contorno de cadera porque ya son varias veces las que te pasa que ya se le sube, más allá de que el género sea elastizado. Eso está chico en el contorno de cadera, por eso cuando caminas se le sube y encima te desfavorece a vos el diseño. Creo que tenés que empezar a incursionar en otro tipo de moldería, jugártela un poquito más. ¿Sí? Bueno, bueno. Mi voto secreto. El voto secreto. Fabián Paz, ¿qué opinás? A ver, primero que me quedé un poquito mal por ayer como se sintió Sofi, así que todavía quedé atrapado con ese tema. Me diste el pie, porque Sherlock no sé si lo vio. Mirá. A ver. Vamos con nuestro Javier y nuestro Roberto. Pobrecita Sofío. Sofi, ¿estás bien? Sí, sí, suele pasar, así que... Traté de remarla por él, más que nada. Tuvimos mala suerte. Sesoro, Sofi, sufrí con vos. Traté de pasar lo mejor posible, de ayudar a mi diseñador y ayudarme a mí porque somos un equipo. A lo mejor el tiempo que esperaron atrás las modelos antes de pasar hizo como que se asiente más la falda. Cuando entró, pisó el ruedo del vestido y eso bajó más la falda y bueno, después no pudo, pobre no pudo caminar. Hay que pensar en la modelo, Javi. Es feo haber tropezado por primera vez. Es feo no tener una linda pasada, pero sobre todo no haber lucido el diseño que hizo mi diseñador. Lo caminamos atrás y lo caminábamos re bien. Me sentí pésimo. No fue mi mejor pasada. No me sentí muy bien. Sentí que pisé el vestido muchas veces. No puedo creer que te echaste la culpa a vos y el diseñador también te la echó a vos. No lo que dijo, sino cómo lo dijo. Yo sentí que me estaba tirando la culpa. Que algo no está funcionando. Y no voy a decir por qué es lo que siento. Creo que también fue por el cúmulo de estrés que estaba sintiendo en el momento. Y capaz que yo estaba media sensible. Es tu responsabilidad. Sí, de verdad. Yo cargo, me tengo que hacer sí o sí, porque la verdad es que la devolución del jurado siempre tiene que ver conmigo. Estuve a borde de llorar. No, no te pongas mal porque le ha pasado a todo el mundo. Por eso me largué a llorar. Si no, yo hubiera hablado normal, pero me sentí muy mal. Sofí, vos sos una reina y lo sorteaste divinamente. ¿En qué cabeza cabe que todo el programa le haya dicho a esa chica que se levante el vestido para caminar? Cuando es así, Sofía, agarrala, levantalo el vestido. No pasa nada porque es imposible, por más que lo patees, no pisártelo. Imagínate una persona en una gala haciendo todo el teatro Colón con el vestido remangado. ¿Sabes cuándo se levanta el vestido nada más? Para subir una escalera. Si ella tiene que hacer toda una pasarela remangándose con las manos el vestido, es un error. Yo no sentí que tenía que defenderla de nada, al contrario. Me parecía como que a lo mejor al revés, que ella podría haber apoyado de que no estaba mal construido el vestido. Siento que no es culpa ni de uno, ni es culpa del otro. Fue un error. Un error de los dos. Acá, una que soy yo, que es la modelo, camina, se maquilla y se peina. El diseñador te hace el diseño. Y si le dijeron que la parte de adelante estaba más larga, entonces tienen razón. Quizás la modelo tendría que haberse negado a ser la pasada, pero como es tan buena, como es tan profesional, no lo hizo. Y me alegra. Por eso me tropecé. No escuché que lo haya dicho. No escuché que se haya hecho cargo. Bueno, Fabián Paz Bosque, sos el encargado, ahora jefe de taller. Y de las modelos, contame un poquito qué pasó realmente acá. No, bueno, fue un error claramente del diseñador, que le quedó el vestido más largo. Por la razón que sea, la responsabilidad siempre es del diseñador, no es de la modelo. Si la modelo se tropieza, no sé, con otra cosa, ponele. Pero en este caso no, porque Sofi es súper profesional, camina impecable, ha crecido muchísimo, está desde el día uno con nosotros, y no es la misma Sofi que empezó. De hecho, hoy la vimos caminar divina, a pesar de que el vestido se le trepaba, lo disimuló muy bien. Eso también es un detalle que uno tiene que controlar, porque el vestido le queda pintado, bueno, porque es Sofi, pero camina y se le sube. ¿Vos tenés cuenta de eso? Perdón, perdón, una cosita, Javier, en un momento ella dice que sentía que vos le tirabas culpable, le hacías sentir culpable o le tiraste la culpa. No sé en qué momento, yo vi el programa de vuelta cuando llegué, porque escuché que Matilda dijo que le había echado la culpa, en ningún momento del programa yo la culpo a Sofi. Primero que no me gusta hablar de culpa, porque culpa es cuando hay una intención. Ni yo tuve la intención de hacerle el vestido largo, ni Sofi de tropezarse con el vestido. Entonces, culpa, no. Hubo un error, sí, hubo un error en, o yo no a estar atento de levantarle bien la falda, porque antes lo caminamos atrás. No, 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 estoy escuchando, estoy escuchando. No, y vos ya lo hablamos ayer. Eso quería decir, nosotros ya como equipo ya lo aclaramos, es algo de pasado, ya está, fue un error. No está del pasado, porque esto lo grabaron ayer. Bueno, pero ayer, pero ya está. 16 horas. Ya lo aclaramos nosotros, estamos bien, nos llevamos bien, ya nos dijimos lo que nos teníamos que decir. La verdad es que no tenemos ningún conflicto como pareja. La verdad es que nos llevamos un salto. Bueno, hay un tema, por ejemplo, Javi, viste que vos cuando comenzó esta temporada, cuando te tocaba hacer dúos, también un poco, hablaban de tu carácter y de la forma de decir las cosas. Gabriela. Acá te lo dicen todo el tiempo. O sea, sabemos que tu carácter es así. Yo soy frontal, soy directo y no, o sea, y soy como dijo un poco Charlotte, yo soy yo, soy esto. O sea, no falto el respeto, no levanto la voz, no le grito a nadie, pero sí digo lo que pienso. Entonces, para vos fue justo lo que dijo el jurado ayer. Para mí fue justo que el jurado diga, obvio, hubo un error y lo vimos todos. O sea, había... Sí, porque en un momento dijiste que era la tela la que quedaba como más larga. No, yo lo que dije es que como ese vestido tenía una estructura doble abajo, de tulip y frunce y demás, como nosotros vestimos la modelo como media hora antes, yo lo que dije es que posiblemente eso se haya asentado con el peso del vestido y que por eso se haya bajado el frente de la... Pero se me ocurrió esa posibilidad. Bueno, vamos a ver qué opina Charlotte, que hoy es parte de nuestro jurado también. ¿Qué opinas? Está difícil ser modelo también, ¿no? Y tiene que ser difícil. No sé si practicaron antes, ¿no? Sí, practicaron. Para chequear antes. Sí, ellos practicaron. Pero practicamos, lo cambiamos. Pero si se pisa o tienen el miedo de que se pise, se levanta un poco y hasta la perfe, porque se lo levanta, hasta podría haber sido chiquita. Sí, pero Matilda dijo que no puede estar todo el tiempo con... Claro, hasta ahí. Se le tiró. Bajar una escalera, subirla, está bien. Pero hacer toda la pasarela con el vestido remangado... No, no es hacer toda la pasarela con el vestido remangado, pero si ella tiene una dificultad... No es la corrida. Es mucho más prolijo levantarse el vestido que estar pisando. No, no, pero no contigo. Para Santín, porque acá hay un tema. Esta no es la corrida de María Antonieta antes de que le corten la cabeza, chicas, por el vestido. No por mí o cuando le cortaron la cabeza. O sea, no, señor, no puede correr. Para Santín, porque acá hay un tema, porque Matilda fue directamente hacia Vero con lo que dijo. ¿Qué pasa ahí? No, 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 no. A ver, Vero, defendete. No, yo creo que, a ver, lo ideal no es que se esté agarrando el vestido, por supuesto, pero si ella ya... Primero, cuando hay un escalón, se tienen que levantar el vestido, porque nadie sube un escalón, nadie sube un escalón sin levantar el vestido. Pero se lo pisó toda la pasarela, así. Por eso, si fue pisándoselo todo el tiempo, es más digno hacer una pasada levantándotelo lo más glamoroso posible. Acá opina igual Vero, Santiago y Fabián. La que no opina. Pero perdonemos la cosa, pero vos también haces alta costura. Es alta costura, no se lo puede ir pisando. Pero igual el error no tenía la falda, yo expliqué, porque, o sea, él hizo un movimiento todo hacia adelante, lo de los costados vino hacia adelante, lo de adelante ya está. Si se levanta la falda en toda la pasarela, sí, la falda es larga, fin. Pero si lo hubiera hecho todo con la falda levantada, si se hubiera practicado antes, era más digno, la retábamos porque la falda es larga. De paso le digo, ¿usted me dice fin? ¿Usted me pretende que yo pare de hablar? No. Sí. Bueno, equivocado. Pero por favor. Bueno, dijo shut up. O sea que no sé qué pasó ahí. Vamos a ver qué pasa, Fabián, con la estrella. Eh, no, no, no. No, no, no. Falta, falta, falta. No, y este, después lo que dijo, quedó estrellada la cosa. Bueno, muy bien. Todo muy lindo, pero acá se armó, ¿eh? Ay, ay, ay. Pelea entre el jurado. Sí, en el ojo la tormenta. Va a poder ser bailando un poco, ¿viste? Claro, no. Me parece así, ¿no? Como que todo, mirá. Te motiva, ¿eh? ¿La escuchás? O sea, si escucho la música y me da como... ¿Sabes que sí? ¿Y vos, André, cuándo en la pista? ¡Fabricio! ¿Qué tal, chicos? Bueno, qué dilema, ¿no? Modelos y diseñadores, justo a mí, me parece que está bien, chicos. Tienen que sortear las dificultades, pero bueno, el que siempre lleva la responsabilidad es el diseñador, y la modelo a Cata y acompaña lo mejor posible. Siempre, siempre, siempre. Con respecto al vestido, me parece que sí. La veo a Charlotte, pero en el boliche. Que nos hemos cruzado ahí un par de veces y la he visto así, con esos looks así muy sexy. No para la gala. Así que igual me gusta el vestido, está bastante bien. Voy a mantener la nota. Gracias, Fabricio. Bien, mantiene la nota. ¡Mmm, qué seriedad! ¿Estamos serios? Sí, estoy como deprimiendo. Ahora le metemos onda. Vamos. Ponele onda. Le meto onda, Paquitos. Vamos, dale. Sophie, Javi, al revés. ¿Javi, Sophie? Sí, bueno, le pusiste un poco de todo. Tajo, cortito, apretado. Tajo no tiene. Ah, ¿qué quieres decir escote? Escote profundo, cortito, apretado. Es como que por todos lados la expusiste. Tajo no tiene. Todo bien, todo bien. Entonces por ahí tendrías que haber hecho algo menos, porque para una gala es mucho. Todo junto. Así que bueno, hoy voy a mantener la nota. Ok, Gerard. Bueno, chicos, la verdad no me gusta el diseño. El trabajo textil sí me encanta, pero me parece que no es un vestido ni para la portada del bailando. Y tiene muchos efectos de confección en el entalle de atrás que te viene pasando bastante con ella. No solamente lo de la falda que se trepa, sino que la cintura siempre te queda como en el aire atrás. ¿Viste? Le falta como la curva de la cintura. Y hace muchos efectos el escote, el material. No es tan gentil para esos recortes, porque viste que marca como mucha arruga. Lo hace desprolijo. No me gustan los guantes en este outfit. No, es un punto para abajo. Es un punto para abajo. Gracias, Javier. Gracias. Gracias, Sofía. Una preguntita, Charlotte. Yo sé que vos estás de novia, obviamente. Lo has visto a Martín, ¿no? ¿Quién es Martín? Martín es ese que está ahí, que es el locutor. Sí, lo veo. Lo has visto. Ey, señor. Se conocen. Sí, de notas. En el bailando. Sí, sí. Un momento vino Marcelo acá, ¿no? Y lo desnudó. Ah, no lo vi. Es un chico que entrena bastante. Claro. No lo viste. No. Y bueno, lo va a tener que ver en algún momento. No digo hoy, pero quizás. Vení, Martín, por favor. Por favor, desfilale un poquito a Charlotte para que vea. No soy como su hermano, que es un perotzo. A ver, a ver cómo desfila. O solo desfila para Marcelo. No, no que se saque nada. A ver, sí, también. No, no, no. No, desfile, desfile. A ver. Me va a decir Charlotte qué opina. Perdón. Cada vez que lo mostramos a Martín, yo le cuento a Martín, empiezan a llamar las mujeres como locas. ¿Tanto? Sí, tanto. No sé cuál es. ¿Desfilo bien? No, bien, simpático. Simpático, entrador, buena onda. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Te quiero, Charlotte. ¿Ya se enamoró? No, yo la quiero. Ah, la quiere. Lina mujer, buena persona, humilde, simpática, carismática. Ay, gracias. ¡Qué lindo! Bueno, pero es que es así. Es que creo que sí. ¿Usted está enamorado de su novia o no? Yo, pero a Flor la vamos a contar mi alma. Claro, porque después Flor ve y se pone, viste. Se enoja un poco, pero entiende que no. Bueno, muy bien. Está bien. ¿Entiende que no? ¿Qué es lo que entiende? Vamos a ver. ¡Leonela! ¡Adelante la modelo! A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos en vivo. Ah, bueno. ¡Ah, che! ¡Hola, Jasmine! Es el diseño de Leo, que volvió con todo, Leo, ¿eh? Y este diseño para Charlotte en la foto del bailando. ¿Y qué tal? Mirá, ¿eh? ¿Está bien? ¿Está mal? Bien, Jasmine. Y a ver, Leo, a ver, lindo. Tengo que decir algo, Jasmine, la ropa que hace Leo, te queda espectacular. Canta, gracias, Leo. Maravilloso. Leo, divino. Tus 30 segundos. Bueno, empecé por el body. En realidad había agarrado otro género que no me convencía, pero era el que más tenía. Y no le encontré la vuelta. Había hecho un saco enorme, largo, entallado con tajos. Pero no, a último momento pegué volantazo y agarré esta tela que la había como discriminado. Y fue como, a ver, y me gustó. Lo puse en el maniquí, me gustó. Y bueno, tuve que ahí estirarla como pude porque no me alcanzaba sino para un sirena. Bien, esto en cuanto a lo que es el diseño. Pero lo pensaste para la foto. Sí. Decime qué impacto puede tener en la foto. Quería que tuviera fuerza. Que tenga fuerza y que se la vea ella. Que tenga glamour y fuerza y que tenga sensualidad. Muy bien, vamos a ver qué dice Janet. A mí me gustan, no me gustan los paillettes. Tipo, no me gustan... El brillo. El brillo no me gusta, pero está bueno el vestido. Lo hubiese hecho un poco más marcando la cintura y un poco menos de escote, no sé. Yo porque depende el pecho que tenga una. Si tiene el pecho chico, queda bien. Si tiene unas tetas gigantes, como que queda un poco vulgar. Y si me lo pongo yo, no me quedaría bien, pero... No sé, me parece... Un cuatro le pondría. No. A mí no me quedaría bien. Bueno, pero está bien, es sincera. ¿Por qué le hacen esto? Está bien, es sincera. Me parece que es así. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora qué dice el jurado. Vamos a ver qué dice Matilda. Bueno, gracias Andrea. Leo. Bueno, realmente lo que a mí está súper bien, me encantó. Se te vio divina. Qué bárbaro. Me siento, me siento. Bueno, a ver, sí, coincido en eso, en que por ahí habría que haber pensado un poquito más en la silueta de nuestra invitada, de Charlotte. Se llama Charlotte Canicia. Sí, Charlotte Canicia. Pero me parece que es fantástico de todas maneras. Sí tengo una corrección para hacer. Es que creo que es un body con la falda separado, dijiste. Entonces, tal vez tendría que haber estado un poquito más alta la cintura, para ella, que es lo que ella vio de encontrar la cintura un poquito más ajustada. Entiendo. Me encanta el género de la falda. Sí, quedó. Quedó un huevo cuando lo pruebe, Miki. Bueno, me anoto, ¿eh? Quiero avisar por ahí si la señora Andrea no decide usarla. Por Dios, lo que usted necesite. No la veo con ese escote. No, 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 la falda, ¿eh? Me encantó la falda. Me gusta, Leonela. Me gusta cómo está realizado. Es un ocho. Gracias, gracias. Quería aclarar una cosa, que siempre la pienso a la modelo, si bien obviamente es para ella como que quiero que se luzca en la modelo, porque si en ella se luce mal, tampoco se podría ver bien. Eso es importante lo que dicen. A veces se equivocan los participantes en eso, ¿no? Que no piensan tanto en la modelo. Y entonces ahí, pero está bien ese pensamiento. Está muy bien. Vamos a ver qué dice. ¿Cómo están, chicas? No sé si me terminé de cerrar tanto. Me gusta la confección. Eso es impecable, como siempre. Los vivos negros, el palé de arriba. Me pasa que hay como una contradicción que no me termina de cerrar. Es decir, el género de abajo con el género de arriba no sé si tiene mucha unión. Y la división es lo que me mata. Si hubiera habido algún tipo de exploración en donde hay como una cosa medio, como que se están uniendo. No, hay un corte. Y ese corte entre el silver y el negro me mata. Y la falda, como dijo Charlotte, podría haber sido más sirena, no tan A. Porque yo lo que veo hoy es una A. Y creo que para ese tipo de vestidos podría haber sido un lindo sirena, una quilla atrás. No me gustó tanto hoy. Para mí es un 6. Gracias. Un 6. ¿Qué? Vos fíjate. 4, 8, 6. Vamos con el voto secreto. Es polarísimo. Sí, sí, no. Está muy bien. Pero vamos a ver qué dice pero de la canal. Opina muy distinto todo. A ver. Leo, Yasmín, lo que resalto es todo tu estilismo, el sepostizo que te fue impecable. Lo tenía sin estrenar en mi casa. Es un peinado así, Charlotte, ¿qué vos te harías o no esa trenza? Sí, me gusta. La trenza, sí. Muy Rapunzel. Muy bien. Claro, re. La princesa. Me la pongo. Bueno, a ver, me encanta el género de la falda, me encanta. No me molesta tanto la morfología de la falda, pero creo que ese escote, para cualquiera, es como demasiado abierto y demasiado profundo. Y hay que buscar un equilibrio. O sea, es muy profundo, que sea un poco más cerrado. Porque si no tiene la espalda, porque si no tiene la espalda, el escote, es como mucho. No, no, no termina de ser sofisticado, ¿sí? Pero la confección es impecable, pero la confección es impecable, impecable. Mi voto secreto. Muy bien. Fabián Paz, ¿qué opina de este equipo? La verdad que este equipo, me encanta, Leo, que empoderaste de una manera a Yasmín increíble, porque te ves tremenda. Lo único que te voy a decir es que, más allá de pensar en Yasmín, que está buenísimo, también piensas en la consigna. Sí, igual la pensé en la consigna. Más o menos. La pensé. Yo no la veo a Charlotte ahí. Obviamente que cada uno lo toma según su punto de vista. No, no, pero Charlotte es una. No, obviamente, sí, lo entiendo. Ese es el tema. Te lo dijo hasta ella, no lo estoy inventando yo. Desde el punto de vista de Charlotte, acá. Lo dijo ella, no lo inventé yo. Hoy no hay estrella. No hay estrella entonces. Entonces, perfecto. Son combativos con el jurado. Vamos a tener que hacer algo. No, déjalos. No sé si los tienen que poner más arriba. No sé, algo tienen que hacer. Estamos esperando el pedestal. Que nos cuelguen del techo. Que salgamos por el círculo de Soleil. Claro. Les contestan. ¿Vos le contestabas así también a quién? Y al jurado. No, no. ¿No sos media rebeldona, no? A veces sí. No, no. No me lo tomo tan personal. Ahí está, no se lo tomo. Yo para que vayan, los consejos de Charlotte para los participantes. Muy bien. No se lo tomen tan personal. ¿Ok? Perfecto. Bien. Vamos a ver qué dice Fernando. Muy bien. Jazz, Leo. Sí, creo que el escote le sacó elegancia un poco. Pero lo que sí está muy bien confeccionado. Voy a mantener la nota. Fabricio. Que les pongan unas hamacas al jurado. Como hamacas hacia arriba. Me gusta, me gusta que sean combativos a mí. O sea, me encanta que sean combativos. Me encanta que vayan de frente, que defiendan sus trabajos como sea. Pero presenten cosas que valga la pena defender también. O que presenten cosas que después se adapten a la consigna. Leo, hoy a mí el trabajo, no sé, no lo veo tan para la consigna. O sea, me encanta, me encanta la pollera, me encanta el body por separado. Pero no sé si lo veo tan junto a los dos. Igual hoy voy a mantener la nota porque está muy bien la confección. Gracias. Muy bien. Gerardo. Bueno, Leo y Jazzmín. Jazzmín, sí, siempre está linda. Pero hoy directamente estás potenciada a un nivel que no sé qué le pasa a esta chica. Todos los días viene un poco mejor. Me gusta mucho que moviste la costura del costado de la falda y la llevaste hacia atrás. Bueno, eso cuando yo digo jugar un poco con el corte. Sí, me parece interesante. No es la falda con las dos costuras a los costados y dos pinzas, sino que la pensaste y lo moviste. Sí, me parece que el outfit completo es como que le faltó un poquito más de fashionismo a lo mejor en la parte de arriba. La falda me parece divina. Así que voy a mantener la nota. Gracias. Mantiene la nota. Gracias entonces, chicas. Genial. Gracias, Inger, por las máquinas maravillosas. Sí, Inger. Bueno. ¿Cómo? Vamos a ver Mariana. Va a entrar María Pía. Bueno. Vamos a ver cómo te va, si le gusta o no a Charlotte. Vamos a ver. ¿Ves que Charlotte es sincera, eh? Adelante la modelo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. María Pía. Es el trabajo de Mariana. Otro look. Otro posible look para Charlotte en la foto del bailando. Mirá. Lo mira el jurado, Elbar y Charlotte. Ah, bueno. Guapa. Qué bueno, eh. Guapa, eh. Bien, María Pía. Y a ver, a ver, Mariana. Ay, María Pía, qué sensual. Me encantó esa pasada. Gracias. Te inspiraste en Charlotte. Sí. Sensualidad pura. Claro, sensualidad pura. Y juventud, más o menos, ¿o no? Y divertida, Charlotte. Es muy divertida. Fresca. Muy bien. Mariana, tus 30 segundos. 30 segundos para decir que te adoro, mi amor. Quiero ser tu amiga. Vamos a tomar algo. Vamos. Buscar chongo, nena, dale. Bueno, mira, esto lo pensemos. ¿Por qué? Porque después de la foto nos vamos a algún lado. Ok. Entonces te hice una camperita, ¿viste? Para que no tengas frío. ¿Viste? Porque vos sos muy friolenta. Entonces te hice como un drapeado, ¿viste? Que se ve siempre lindo. Y con un juego de drapeado en el escote hacia la espalda. Ok. Con el largo justo, ¿viste? Porque no es cuestión de mostrar. Ok. Qué linda esa camperita, Mariana. Qué linda, eh. Sí, sí. Hermosa. A las 4 de la mañana. Muy bien. ¿Por insomnio o porque...? Porque sea un fantasma, era. La verdad es que nosotros hemos tenido participantes que tenían pesadillas ya en un momento. Me acuerdo Graciela que se despertaba gritando, ¡la tijera! ¿Quién me sacó la tijera? ¿Se acuerdan, no? Que ella contaba. Así que bueno, ojo, porque después termina el programa y ustedes, me voy a levantar las 3 de la mañana a coser. Puede pasar, eh. Tengo miedo que me salga Matilda del baño. Sabés que no voy al baño yo en el... Claro. Así tipo, pesadilla, decimos. Bueno, Charlotte, ¿qué opinás? Me encantó cómo desfiló ella, me encantó. Mucha personalidad, pero no pondría las dos prendas juntas. Claro. Como que no pegan, digamos. La campera es rocker y el vestido es como elegante y junto, como que es raro. Me gustó mucho el vestido, pero puesto en mí, no sé, no me veo con eso puesto. ¿No te ves? No. Pero está lindo. Está lindo. Le pondría un 5. ¡No! Un 5. Bueno, muy bien dijo, ¿por qué? Porque no se veía, porque le parecía todo junto, le parecía extraño. Pero está bien, para eso vino. ¿O ya la está criticando Martín? No, no, pero... No, pues ya empezó que exigente. Martín busca pelea. Un 5, ojo. Vos sabés que Gaby no lo quiere mucho, Martín. Ah, no, ¿por qué? Ahora ya sí. Gaby, vos sabés que... Hoy sí que es Martín, Gaby. Lo conocés a Gaby, ¿no? Sí, Gaby. Sí, viste que es un genio. Él es mascarado, es un genio. Bueno, para que Gaby esté peleado con alguien, o sea, y que le dure, es porque hizo algo muy jodido. Pero con varios está peleado. No sé, ¿quién? ¿Con quién? ¿Con famosos? ¿Con famosos? De alto nivel. Ah, no, te está hundiendo. Yo que vos me callo, Martín, en serio te lo digo. Por lo menos una docena. Ahí tenés. ¿Estás peleado con algunos famosos? Me está mintiendo, jamás. No peleé con ningún famoso. Yo no miento, ¿eh? Jamás. Esto está tremendo. Me caracteriza la verdad. Lo dice el mascarón. ¿Con qué? ¿Con qué famoso? No, si lo digo hay un mechán. Entonces no digas nada. Decilo. ¡Animate! A ver, animate. No, es que digo el título y la bajada la dejo. ¡No! Se está achicando, se está achicando también. Obvio. Pero bueno, el teléfono de Gaby Fernández es complicado. Perdón, Gaby Fernández es re amable. Acá que me digan, me digan la verdad. No, sí, sí, es muy amable. Es lo más, Gaby, ¿o no, Mariana? Es un gran productor. Pero mi amor, siempre está ahí, a punto de cañón. Siempre está a punto de cañón. Se tira para elegir las telas, los ayuda a ustedes, les pone el límite, porque si no ustedes se nos desbocan, pero nada más. Obvio. Obvio. Pero bueno. Vamos a tener que hablar con él después. Hay reuniones después. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos con el jurado, ¿les parece? Matina. Gracias. María Pía, me encantó que le pusiste el desparpajo y la personalidad de Charlotte a tu pasada. Así que muy bien. Muchas gracias. Bueno, hablar de las telas, puedo decirte que me encantan las dos, pero me parece que lo que hiciste pertenece, y coincido con Charlotte, a dos universos diferentes. Por otro lado, la parte de adelante, ahí lo pude ver bien, cuando se saca la chaqueta, quedó como grande, ¿no? La parte del busto, hay como mucha tela, incluso se cae, como que sobra en la parte de adelante. No sé, es una cosa rarísima, y la chaqueta quedó chiquitita, no, 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 no me gusta como combina. La parte de abajo del vestido me parece divina, habría que haberlo resuelto de otra manera. No sé, es un seis. Un seis. Vamos a ver, Vero, ¿qué dice Vero con su voto secreto? María Pía, divina, divina, divina. María, a mí me parece canchero. No es algo que me sorprenda, pero me parece canchero, tal vez le hubiese agregado unas botas, o sea, ya que la roqueás, roqueala el todo, ¿entendés? Lo llevo al extremo. Pero a mí me gustan hacer esas combinaciones que a veces no son las más clásicas, y me parece que le das una vueltita. Me molesta el broche ese rojo que tiene, eso sí, no se lo hubiese puesto. Pero lo veo prolijo, le queda bien. Y el vestido, yo te reveo, Charlotte, con el vestido, ¿sí? Es más, te lo tendrías que probar, te quedaría muy bien con alguna de esas botas que vos tenés. A ver, sacate la camperita, María Pía, para mostrar bien el vestidito. Es lindo, ¿eh? Te lo hice pensando que no se te va a ver nada, mirá. Me gusta este corte de acá, Mariana. ¿Viste esto de acá? Qué bueno. Tiene una linda espalda, pero no se ve nada, tiene un largo que es elegante, el color es alucinante. Le sacale el broche, lo único que te pido, por favor. Mi voto secreto. Excelente. Santiago, ¿qué opina? ¿Qué tal, chicas? Me encanta el flequillo, el pelo, muy, muy bien. Como las chicas, no hay, hay una contradicción que no me copa mucho entre la campera cortita, rocker, con el vestido de delfette, chifón. Lo que me gusta del vestido es de la cintura hacia abajo, está bien drapeado, eso es lindo. Toda la parte de arriba no está buena, no está buena, el busto queda muy grande, el broche no tiene nada que ver, si cuando giró recién la espalda era recta, no había ningún tipo de curva, no hay una unión homogénea, correcta entre las dos cosas y la campera, como dice Matilda, me quedé un poco chica. De vuelta, lo mismo, casi, es como que llegás y no llegás y es un tema de confección siempre. Así que para mí es un 5. Se va poniendo colorada Mariani. Sí, sí, sí. No, igual debo decirte a Artemis que recién entró, yo la verdad que no sé mucho de costura, yo la juego de jugadora, o sea, porque si vos me vas a pedir siempre que sea pero elija, pero elija, yo no hice esta carrera, o sea, no estudié para esto, me cuesta. Lo que es importante, a ver, lo importante es que lo que se ve en la pasarela, eso es en un certamen, que es de confección, si no entendés algo, buscás, lees, YouTube, Internet, yo miles de cosas aprendí en Moldería, ¿cómo hago un bodete? ¿Cómo hago esto? Si quiero drapear, ¿cómo drapeo? ¿Cómo hago una actual? A ver, información, gracias. Es lo que hago, es lo que hago. Bueno, información, gracias. ¿Tenés mucha información? Muy bien, Fabián Paz, tenés mucha información ahora, con lo que vas a ver, y en base a eso vas a definir qué pasa en este equipo, mirá. María Pía, hermosa, me encanta cómo te luqueás, vos viste lo que hacen solas, es increíble, así que ya, maquilladora, además de modelo, de linda, todo eso. A mí me encanta, la verdad que lo caminó divino. Me sentí un poco dolida porque Fabián, no por Fabián, porque Fabián es la más buena onda conmigo, sino porque Fabián marcó que la pasada no nos dio la estrella porque mi pasada no había sido sexy. No, hoy voy a criticar a la modelo, un poquito, porque Ibañez era como un poquito más sexy al caminar, esa fue como muy moderna. Yo tenía bajada de línea de Mariana, de no ser sexy. Mariana, ¿cómo viene esta dupla? Excelente. ¿Excelente? Sí, sí. Y que hoy me reten porque es mi trabajo y que ella no diga nada, porque yo le estaba haciendo caso a ella y me sentí como sola. Me parece que le faltó un pelín. ¿Qué le faltó? Como más qué. Más sexy. Ajá. Creérsela un poquito más. Ahí estamos viendo ahí en las modelos, creérsela un poco más. Sí, creérsela un poquito más. Y aparte puede ella, puede. Puede y le sobra. Puede y le sobra. O sea que la estrella no. No. Pero a veces siento que es como una madre súper exigente, como que nada de lo que yo pueda hacer le conforme. La modelo muy bien producida, la felicito como siempre. Me encanta. Por ejemplo, me batí el pelo, me maquillé así y tampoco como que le termina de gustar. Entonces, es como que estas cosas me... Llego a un punto que me siento como que no sé qué hacer, porque como digo a todo lo que ella me pide, le digo sí, no hay problema, lo hacemos. Y nunca hay un pliego que bien lo hiciste o felicidades, nunca. Yo en mi infancia viví con una madre exigente que nunca la conformaba con lo que yo hacía. Y creo que hablando con Mariana también, ella la vivió así. Y yo creo que sí, a veces lo expresa así. No, no quiere que le diga porque dice que la trata de vieja, pero yo le digo mamá. Mamá, me dice, ¿no podés creer esta? Mamita querida, serio. Sale todo bien, es todo mérito de Mariana, que está buenísimo, yo soy la modelo. Acá todo el tiempo me dice como que yo soy acá un estante, yo soy la modelo, soy una percha. Pero cuando salen mal las cosas, como que yo tengo la culpa. Duele, porque tratan de inseguridad. Yo no tengo inseguridad, sí tengo inseguridad con la televisión, nunca estuve en televisión, perdón. Nunca estuve en televisión, pero si hubiera sido una persona insegura, estaría cosechando caña de azúcar en Aguilares en Tucumán. No, no se trata de seguridad, se trata de tratos muchas veces. Bueno, Fabián Paz hizo una cara de sorpresa recién, como diciendo, ah, recién estoy enterado, ¿qué pasó Fabi? No, 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 tanta sorpresa no, porque si se acuerdan que yo lo comenté esto y me dijeron, no, no, pasa nada. ¿Se acuerdan que yo le dije a Mariana, pasa algo en este equipo? Y Mariana me dijo, no, ¿por qué? ¿Lo ves? No, hubo como un tema ahí. Y yo la había visto ya piada, angustiada. Lo hablé, pregunté y le dije, no, no pasa nada, porque bueno, claramente es muy profesional y no dice nada. Y hoy también la vi angustiada. También con vos tuvo un tema, no sé si lo escuchaste al comienzo, que vos le dijiste lo de la pasada, que no había sido... Yo di mi devolución y es lo que a mí me parece, y de acuerdo a lo que era el diseñador, pero bueno, ella dice que la diseñadora, Mariana, le dijo que no salga sexy. Que sabía, es un error también del equipo. Aparte, la modelo no es que es una percha nada más, no, es bastante más que una percha. Es parte del equipo, o sea, son las dos, porque acá si la modelo camina mal, también se perjudica el diseñador. Y si la modelo brilla, favorece. Lo vemos todo el tiempo eso. Y entonces, ¿qué opinás de este equipo? No, me parece que acá hay algo que tienen que resolver, porque algo está pasando, claramente, no sé de quién es la responsabilidad, no sé si me quieren contar a ver qué está pasando. Mariana, vos qué tenés para decir. Nada para hablar. ¿Nada? Nada. Digo, la modelo en este caso casi se pone a llorar, está angustiada, no hay nada para decir de eso. Nada para hablar. Si hay algo que tengo en mi memoria y en mi vida, es que con mi representante hace mucho tiempo, que era Juanito Belmonte, un hombre que sabía mucho de arte, cuando empecé en aquel tiempo, en el 2002, me dice, Mariana, si quieres entrar en esto, te conviene que se acuerden por vos, por tu trabajo y no por tus miserias. Y esto es una miseria que nunca, nunca quise tener. No las tuve con las de ese tiempo, todas las actrices de ese tiempo, incluyendo Florencia y tantas más. No vine acá para tener esto. No. A mí me llama la atención, porque con José hacía un equipo fabuloso, estaba todo bien. Y desde que empezaron con María Pía, quizás no se entienden, hay diferencia generacional, hay cosas que una dice que no comprende la otra. ¿Qué es lo que pasa, María Pía, según vos? Ay, para mí es difícil, porque yo no tengo la experiencia de Mariana, con las cámaras hablo. Yo hice todo lo que estaba desde mi lugar para no llegar a esta instancia, de hablar, de predisposición mía, de las modelos, mis compañeras, todas son testigos, que yo les decía, es humor, no le lleven la punta, ella es así. Y lo de ayer me dolió, porque yo muchas veces salgo así con cara de que no sé, porque estoy tratando de disimular imperfecciones del diseño, que no es mi trabajo. Pero entiendo que somos una dupla, y que si no pechamos las dos para el mismo lado, no vamos a salir ninguna de las dos. Entonces yo a veces salgo con cara de... Porque estoy tratando de tapar un alfiler para que no se vea el roto, para que no se vea la ballena que se está bajando. Y ayer, que era algo que ella me había marcado y que me lo estaba marcando a mí, no que no diga nada, me sentí sola. Se siente mal, Mariana, claro. Sí, me voy a sentar, me voy a sentar, que hable ella, porque quizás es el momento de ella. Yo la verdad que lo único que tengo para decir es que si le parece eso, que sea así. O sea, ¿qué querés que te diga? Yo me cuesta mucho defenderme a mí misma con algo que no hice. O sea, si ella dice que la malt... Está bueno que digas que no lo hiciste también. Si ella dice que la maltraté, y hay testigos acá, que la maltraté realmente lo que es el maltrato. O sea, que por favor lo diga. Y si alguna vio... O sea, yo esto ya sabía que iba a venir, porque ayer cuando pasé por acá, justamente viniendo desde atrás, escuchaba cuando Pia le decía a otra modelo, le decía, y tenés que hablar si te maltrata. Maltrata. Vengo de una familia... Claro, eso que hablábamos ayer de las palabras, que hay palabras que son fuertes. Pero no significa que... En fin, no quiero hablar. No, pero está bien que te defiendas. Vos no la maltratás. O sea, me quieres tildar de eso. Pero ¿por qué? Porque tener carácter. O sea, uno que cuando se planta en la vida, tiene carácter. O sea, es la peor. O sea, yo para estar acá y hasta donde llegué, si no fue por mi carácter, sabe Dios lo que hubiera sido gente. Porque en mi vida es difícil como la de todas. Pero en ese tiempo donde yo vengo, si no eras prostituta, no vivías. Y las que se murieron de eso. Entonces, ¿tengo carácter? Sí. ¿Mi vieja es de carácter? Pero. ¿Mi papá es un toro? Sí. ¿Ahora qué? ¿Por eso soy la peor de todas? No. Hasta acá llegó. Yo nunca en mi vida me peleé con nadie. Con nadie. Y menos con un compañero de trabajo. Si en este caso es, ella decide que la maltrato, yo la suelto como me dijo alguna vez Matilda. Pía. Uy, uy, uy. O sea, yo no voy a acusar a nada de nadie. Y siempre, porque ayer cuando nos sacamos las fotos después de terminar el programa, me acerqué a ella y le dije, esperaba que me defiendas. Y me dijo, la modelo tiene la culpa siempre. No, mentira. No, no, deja hablar pavadas, no. Entonces, no. La verdad que podrían preguntarle a cada hora de mis compañeras, que son testigos porque están conmigo todo el tiempo, cuando nos cambiamos, cuando nos maquillamos, cuando nos peinamos. Yo esta situación la intenté evitar del momento uno. La primera semana nos divertimos mucho. Y después de que ella empezó a recibir puntaje bajo, la verdad que yo le puse todo de mí. Si hay algo que no le puede decir es que me decía, Pía, hacete este. Yo me lo hacía. Lo googleaba y me lo hacía. Nunca le puse un pero a ninguna prenda de Mariana. Y cuando ayer puntualmente, que yo sí ya la siento mi amiga, hoy me dijo que no soy su amiga. Yo sentí, Fabián me dijo algo. Yo esperaba que como yo salto por ella y la defiendo en todas partes, que ella defiéndame a mí. Y me sentí sola y lo dije. Y básicamente esa es mi experiencia. Bueno, como hoy está Charlotte, yo esto lo voy a dejar acá. Mariana te creemos, María Pía te creemos. Vamos a ver cómo se resuelve este tema, por supuesto. Gracias, chicas. Vamos a seguir con el programa porque me parece que hasta acá llegó. Está Charlotte y está como invitada, me parece que no podemos seguir con esto. Les pido por favor, Alvar, que nos sigan con el tema. Ok. Puede ser. Y que evalúen el trabajo. ¿Sí? Fabi. ¿Qué tal? María Pía, divina. Sí, yo concuerdo de que el vestido, no sé si la veo a Charlotte en ese vestido, por el tema de que tiene muchos fruncios en la cintura y a ella generalmente le gusta estar entallada en esa parte. Después, sí, no, no lo veo para una gala tampoco. Así que es un punto para abajo hoy. Fernando. Mariana, María Pía. Bueno, siento que el vestido quedó un poco grande arriba y que el fruncios tampoco la favorece tanto, el prendedor por ahí no coincide mucho con el vestido y la campera tampoco. Hoy no fue un gran día. Así que hoy voy a bajar un punto. Gerardo. ¿Qué tal, chicas? Bueno, sí, el vestido lo veo como un poquito retro, pero la camperita me parece que tiene mucha onda. Seguramente se te la van a pedir también. Y no está mal y creo que ha avanzado mucho también, Mariana, en el tema de confección, que todavía falta un montón. Voy a mantener la nota. Bueno, perfecto. Gracias, María Pía. Muchísimas gracias. Después seguimos con el tema. Gracias, Macor. Mercería, conocílo en su web y en todas sus redes. Absolutamente. Vamos a ver qué hizo Marcelo. Pero... ¡Charlotte, estás acá! Está Charlotte Caligia con nosotros, chicos. ¡Vamos! ¡Qué lindo! Vamos, Charlotte. Divina. Adelante la modelo de Marcelo. Y estamos en vivo y está Charlotte. ¡Chantal Caligia! A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, bueno. ¡Hola, Steffi! Es el diseño de Marcelo. Mirá. De punta a punta, mirá. Bueno. Así llegaría Charlotte a la foto del Bailando. El trabajo de Marcelo. Bien, Steffi, ¿eh? Muy bien, Steffi. Maravilloso. Bravo, ¿eh? Y a ver, Marcelo. Marcelo, tus 30 segundos. Bueno, lo que quise es buscar de que llame la atención por todos lados de las cámaras con esto sexy del vestido, que le vaya a Charlotte. Como a ella le gusta usar mucho ajustado ceñido al cuerpo. Esta es mi propuesta para ella y espero que le guste. Bueno, vamos a ver qué dice. Charlotte, ¿te gusta, Charlotte? Me gusta. Lo usaría igual para ir al boliche. No lo usaría para una gala porque creo que es para ir a una gala o a la foto de Bailando tiene que ser largo el vestido. Claro. No puede ser corto. No, no está mal, está bueno. Es muy exuberante, digamos, ¿no? Muy llamativo. Pero lo usaría para ir al boliche, digamos. Ay, ay, ay. ¿Cuánto boliche, eh? Bueno, che. ¿O no? Todo de noche. Y es de noche el vestido, no es de día, amigo. Claro. ¿Vos sos de ir al boliche? No, no. André y también. También se lo dice la cartera. Claro, barrio, más. Yo le pondría un cinco. ¡Uh! Muy bien, está bien. Me gusta igual, me gusta, pero le pondría un cinco. Bueno, muy bien. Me parece genial que sea sincera. Es así. Matilda, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? ¿Usted sabe dónde se hicieron estas galas del Bailando, Marcelo? ¿La foto de la gala? ¿Qué lugares? ¿En qué lugares? ¿Dónde se hace la gala? ¿Qué hoteles, eh? Claro, un hotel, gracias por recordármelo. Cinco estrellas. Un hotel cinco estrellas, siempre, siempre. En el alvear, en lugares súper glamurosos, tremendos. En el hipódromo, en lugares que están ambientados para esto. Bueno, sí, ¿he visto cosas? Fotos, todo. ¿Has visto? Bueno, no. Nunca pisé uno. Muy, muy boliche. Muy boliche. Me parece que le faltan años a este look. Y la media, esa media que con... No, no. La media con las sandalias, no. Es año 83. No. Pero mal. Bien. Gracias, eh. Es un cuatro, Marcelito. Uy, Dios. ¿Cuatro? Vamos a ver, Santiago, ¿qué opina? Bueno, eh, es como que hay una situación acá, Marcelo, porque el vestido me gusta, no da la... para una gana ni en pedo, o sea, vas así, tipo, te asesinan, pero puedo apreciar que está muy bien confeccionado y vos con tu progreso que estuve viendo, la verdad que va muy bien. Tal vez si lo hubieras hecho un poco más largo, un tipo falda lápiz, o perdón, falda bien tubo, Madeline, por debajo de la rodilla, capaz, ponele, que es para una gala, ponele. Pero me gusta que está, que tiene muchos detalles, que está bien. Me gusta el tema de la media con el zapato, es verdad que es 83, pero no sé, para vos está bastante bien. Demasiado para esto. No sé, sí. La cartera igual, no. Así que para mí es un 7. Gracias. Pero porque de nada, porque bueno, vos sabés. Porque le gusta. ¿Cómo, cómo? Se le escapó. Sí, porque le gusta. A ver, pero de la canal. Cuánta información de todos lados, ¿no? Cuánta energía que hay. Es como guau. A ver, Stefi, preciosa como siempre. A ver, Marce, tiene mucho trabajo el vestido, pero la parte del corset la veo rara. Los entalles están raros. Le hiciste un recorte a la cintura, le uniste la falda ahí, ¿no? Y la falda te quedó chica de cadera. Es un vestido que, no, o sea, es para hacerlo con mucho tiempo, no es para hacerlo de ese largo. Quizás, si lo hubieses hecho todo hasta el piso, le cambiabas porque la media, la sandalia, el vestido cortito, la cartera colgando, de gala, no tiene nada. Ay, ay, ay. Mi voto secreto. Bueno, Fabián Paz, no tengo videos para este momento, por suerte. Así que, menos mal. Por favor. Así que habla tranquilo. Bien. Marce, Stefi, divina. Te voy a mandar a estudiar, Marcelo. Porque, ¿qué parte de gala no se entendió? O sea, todo, ninguna parte. O sea, así no la dejan entrar, pero no cruza la vereda directamente. O sea, ella lo caminó divina y todo, pero no, Marce, hay que estudiar, ¿eh? Hay que ver gala, bailando, tapa, revista, o sea, todo eso. No hay estrella. ¿No hay? Está estrellado. Perfecto. No. Fabrizio. Claro, va así por la calle y se la come un lobo, no sé, es un montón. A mí me gusta el vestido, me encanta, Marcelo. Si hubiese sido, tipo, igual, pero en un sirena, no sé, sería otra la cuestión. Igual me gusta este, me gusta por este lado, me gusta por ese lado. Voy a mantener la nota. Muy bien, Fernando. Stefi, sos un fuego, estás hermosa. Marce, sí, no, no es para una gala, la cartera, menos todavía. Y me molesta mucho que tenga el corte en la cintura. Si el vestido fuera no sé la pieza, pero me molesta mucho, es como que se me va la vista ahí. Hoy es un punto para abajo. Gerardo. Sí, Marce y Stefi. Marce, de entrada la idea, o sea, si pensás como para una gala algo de cuero con metal, pero la desarrollás a la idea, podría haber sido, pero no es el caso, ¿sí? Y lo de la cartera con la cadenita directamente, es un punto para abajo. Bueno, Marce, muy bien igual, ¿eh? De los errores se aprende, ¿no? ¿Eh? De los errores se aprende. Claro. Y sí, eso, eso. Ahí está, un aplauso, Santi. Es un amor. Bueno, vamos, gracias, Marce, gracias, Stefi. Muy bien. Seguimos con Lena. A ver qué hizo Lena, porque Lena a la hora de defender ya es demencia, ¿eh? Así que vamos con todo, espero que la haya acertado, que tenga un 10, lo mejor, Lena. Adelante la modelo. A ver, a ver, a ver. El trabajo de Lena. Bienvenida, Sofi. Sí, o sí, para una gala. Es la foto del bailando, mirá. A ver. A ver, a ver, a ver, Lena. A ver, Lena, tus 30 segundos. Bueno, me tocó charol en color natural, que, o sea, es bastante polémico el género, pero es una tendencia. Entonces, bueno, yo lo que buscaba hacer es que no quede vulgar, que quede sensual, pero también que tenga elegancia, por eso lo hice un poquito más larguito, y que el color no parezca que esté desnuda, sino que si no te quieres un vestido. Y bueno, es lo que me salió. Es que es, ¿pero no es algo que no se puede usar la consignada, porque la columna es algo más dull. Y bueno, pues significa que no lo escuchamos. Y la gangsa es algo que se llama la fixedTheSeat. Muy lindo O sea, es fino, muy delicado Le pondría un 7 Un 7 Porque es un vestido que vos usarías O sea, sigue fino No es vulgar, ni se ve súper bien, me parece Bueno, muy bien Vamos a ver qué pasa contigo, querida Lena Porque ayer te fuiste angustiada un poquito Saliste en todos lados Saliste en el 13 TV Llorando, descompuesto No, no, no era para tanto Fue tremendo No era para tanto, pero te estabas triste, mirá A ver Lena, vamos a ver qué pasa contigo y con Elsa Serrano Realmente el desafío de hoy era emocionante No me da Elsa Serrano Trabajar en este taller Tiene que ver con cumplir las consignas No veo tanto a Elsa, eso es lo que me pasa La pregunta es ¿Por qué no usó todos los géneros que le dieron? ¿Esas son las telas que te dieron para hacer el vestido? Sí ¿Por qué no usó el género más característico de Elsa Serrano? Me pareció ver otros Los lunares Acá estamos viendo los géneros Los lunares sí me dan Elsa Serrano Porque no le gustaban Los lunares no es lo que a mí me gusta mucho Se va a morir de hambre Un diseñador no hace solamente lo que le gusta ¿Qué pasa si te pedimos un desafío con lunares? Vos no lo haces porque no te gusta Cuando viene una clienta Tiene que hacer algo que esa clienta le pide Y si esa clienta le pide lunares ¿Qué va a hacer? No, no la va a dejar entrar a su mesón Es un 2, Lena Yo hoy no estuve preparada para un 2 Lena, te recuerdo Te anotaste en un reality A veces no llega resultado como pensaba Eso a veces duele Linda, ¿estás bien? Estás llorando No, está bien No tengo que tener expectativa Acá por lo menos veo que hay que bajarlas Para sufrir menos Llega un punto en el certamen Que te pones sí o sí vulnerable Hay que tratar de dejar los sentimientos de lado Y concentrarse en diseñar Porque ella es excelente en lo que hace Intiento que hay diferencia de sensibilidad Y visiones Y estética, nada más No sé si entiendo su angustia Fue un tema de ego O sea, le estábamos diciendo Que el vestido era genial Pero no tenía que ver con la consigna A mí personalmente me dolió Pero bueno Evidentemente en mis caras No es la misma que la del jurado Tiene que ver con que sentís que es injusto Porque esperaba expectativas Hoy me tradicionó eso Me tradicionó tener expectativas No lo podía creer Estaba odiada Porque dijo ¿Cómo puede ser? Si está perfecto Es genial Está muy bien cosido Sí, todo eso Pero no tenía que ver con Elsa Serrano No hay que ser engreído Hay que tener humildad Para escuchar al jurado Porque siempre hay que seguir creciendo Yo voy a estar mañana parada Con las esperanzas Que me pongan una buena nota Pero con expectativas Un poco más bajas que hoy Es muy buena lo que hace Pero después no puede recibir las críticas No le gusta Cree que todo el camino de un diseñador Va a ser de color rosa No es así Va a tener buenas y malas Y cuando no le gusta al jurado No le gusta al jurado Ya está Bueno, y hay algo que quedó flotando en el aire Cuando terminaste de hablar Que es que vos diseñabas pensando en Sofi En la modelo también ¿Te acordás que lo dijiste ayer? No, yo siempre dije que primero la consigna Después mi modelo porque es la que va a lucir Y también mi impronta O sea, obvio, ella lo va a lucir Pienso en ella claramente Ella también piensa Ella piensa en maquillaje Pensa en peinado Claro, las dos pensamos en el resultado final en la pasarela Fabián Paz ¿Qué opinás de esto? Ay, a ver Este equipo a mí me encanta Porque Sofi es una diosa mal Y vos, Lena, tenés muchísimo talento Pero a veces hay algo de capricho, me parece, en la diseñadora Digo, no lo tomes mal Sí Porque uno está bien como diseñadora Está bueno que le ponga su impronta Para que termine Fabián Que le ponga su impronta Pero hay veces que uno tiene que dejar un poquito eso Y atenerse a la consigna Si vos te dices en Elsa Serrano Y lo que más se identifica con Elsa Serrano son los lunares Uno puede decir Ah, no, yo lunares no uso porque no me gustan No, 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 no era así En realidad yo pensé mucho en la consigna ayer De hecho, según yo Pero era porque no le gustaban a Sofi, creo, ¿no? No, no, no Es porque lunares, a mí no me gustaron los lunares Así le dijeron a Gabi No, 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 la verdad que yo, no No, 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 nunca leí nada a Elena, de hecho Y más yo le mandé fotos Me muestra las telas para ver el tema del maquillaje peinado Pero la realidad es que yo no decido nada Miren, lo que pasa es que Más que peinado y, perdón, peinado y maquillaje Yo pensé mucho en la consigna Y para mí Elsa Serrano no son lunares Elsa Serrano tuvo tantos años de trayectoria Que en sus años de trabajo Ella pasó por todos los géneros ¿Quién no se acuerda cuadriller de Elsa Serrano? Lunares, rayas, encajes Yo te digo una cosa Ayer Elsa Serrano Para mí eso es otra cosa Ayer Elsa Serrano nos escribió Al grupo Al grupo Ella misma dijo Faltaron los lunares O sea, yo soy lunares Lo dijo Elsa, no lo dije yo Si querés tengo la prueba Dijo, yo soy lunares Pero yo vi muchas colecciones Si no muestran el grupo No, no, no Ah, qué pasa ahí Nos tenemos que ir todos de acá No, claramente Claramente la carrera de Elsa Claramente la carrera de Elsa es muy extensa Claro, para mí su esencia no son lunares Para mí su esencia es elegante Pero lo dice Elsa Con cualquier género que toca Que sea elegante Lena, pero lo dice Elsa No lo digo yo Bueno, yo no lo sabía Que Elsa Serrano es lunares Ahí está el tema Ahí va No lo sabía Ahí va Ahí está el tema ¿Qué pasa entonces para vos con Lena? Decís que es caprichosa Y a veces un poquito sí Mirá todo lo que le costó Casi 15 minutos hablando Para decir que no sabía Que los lunares eran Elsa Sí, es verdad Eso qué es Esto suda Pero igual está bien Me encanta que sea así Está buenísimo Pero hay que ser un poquitito más abierto Y escuchar No digo que Tu trabajo es genial Nadie niega eso Nadie niega tu talento Elsa Serrano también son rayas También cuadrille Sigue, a ver si hiciste Por eso También encargue Es insistidora Elena siempre fue así Elena desde el primer día Demostró esta personalidad Igual dice Es rayas Es una cosa Pero no había nada de todo eso No había ni rayas Ni lunares Pero también es blanco y negro Elsa Serrano es blanco y negro También Tu vestido era negro Tenía una cosita blanca Tenía blanca Bueno Bueno Mirá que llegó el Chato, Lena Chato, ¿cómo andás bien? Viste que es muy tozuda, Lena Es muy tozuda Bueno, de todos modos Ayer no me puse mal por eso En realidad Escucho muchísimo lo que me dice Y acepto Por supuesto Y aprendo de las críticas La A ver, esperá Que quiere decir algo El Chato Chato, te escucho Chato Contame No, no, no Que acá con la productor Con el productor Decimos que cose para la modelo Y no para la consigna No, no es cierto La consigna siempre la tengo En primer lugar La consigna la tengo En primer lugar Siempre Perfecto Bueno, acá El productor enmascarado Pero, Lena Te estamos diciendo algo Para que avances No, Gabi A ver, Gabi Vos también Te lo dijo ella Me lo dijiste vos, Lena Que vos pensás primero En Sofi Y después En segundo lugar En la consigna No, no Primero consigna Y que a Sofi Y que a Sofi No le gustaban los lunares Y vos no se los hacías No Eso no Eso no Te pude haber dicho Porque ella nunca Me dijo Bueno, yo te digo Porque soy el responsable De repartir las telas Chicos O sea No Si hay alguien Que es sincero Es Gabi O sea No creo que No puede mentir Como también Como también Dije que si siguen así Obviamente Voy a separarlas No Sí, pero no sé Creo que es una buena medida Chato Para vos Ninguna de las dos Dijo eso Es una medida Que vamos a evaluar Pero el diseño A mí personalmente Me gusta mucho Así que está muy bien Pero El diseño es precioso El Chato sabe La ves a Charlotte ¿Te gustaría verla a Charlotte En el bailando Con ese diseño? Me encantaría Me encantaría Para la foto Porque la foto Vamos a hablar de la foto Es muy importante ese día Tienen que estar todos impecables ¿Vos la ves a Charlotte Con ese vestido Para la foto de gala? Sí, ¿por qué no? Bueno, Charlotte Tiene un look muy particular Muy marbella ¿No? Sí, claro Y entonces Bueno, a Charlotte Mucho no le gustó igual Te aclaro Porque le gusta más largo Entonces no se sacará la foto Qué fácil Bueno, genial Es así Bueno Qué tema, ¿no? Es un tema Vamos a ver qué dice Matilda Blanco A ver Bien, acá estamos Ay, con tantas cosas ¿Viste? Ya dije Todavía tengo que dar el puntaje Mirá vos Bueno Me gusta como lo contaste, Elena Y a ver Hay que usar ese género Que es divino Pero que A ver Depende de cómo lo uses Puede quedar bien o mal Y el color también Y te las arreglaste Para que quede exquisito La verdad que me gusta mucho el vestido Me encanta Pero No sé si tiene el esplendor Pero también tengo que decir Que en el bailando Hay mucha gente Que a pesar de ser una gala Va de corto Sí, sí Ojo con esto Es cierto Porque hemos visto muchos personajes Que van de corto Gala de sí Sí, sí largo Pero en esta gala especial También hay mujeres Hay actrices Celebrities Que van de corto El vestido Me encanta Que después eran juzgadas Por Dolce Matilda Exactamente Ahí te quiero ver Es verdad Sí, sí, sí Bueno A ver Lena Es un 7 Gracias Bien Es un 7 Gracias Tímidamente Dijo Lena Vamos a ver qué dice Pero de la canal Sof y Lena Un solo comentario Con lo de ayer Creo que más allá De los lunares Era un tema De morfología De la falda Y del largo De la falda Más allá De los lunares O no El vestido Me encanta Es muy difícil Trabajar Es como un látex Sí Porque es más finito Que el charol Claro Y que hayas podido Lograr esas transparencias Y se vea tan prolijo Está impecable Está impecable El recorte del busto Cómo le queda El color A mí me fascina Me hubiese gustado Que lo hagas Abajo de la rodilla O sea El largo de ayer En este vestido Y era exquisito Y te quedó ahí Un poquito Que se te trepa En la curvita De la espalda Pero la verdad Es que está Muy muy bien El vestido Lo veo Fantástico Mi bote secreto Vamos a ver Qué pone Porque yo no entendí Qué va a poner Le gustó No le gustó Vamos a ver Santiago Está muy bien Santiago ¿Qué opina? Santiago Para finalizar lo de ayer Igual te felicito Porque bancarse Tantas críticas Otros compañeros Hubieran llorar Hubieran alzame No, no Antes no era por la crítica Eso es lo que le quería decir A mí en realidad Me gustan sus críticas Y se aprende de ellos No, porque era un desafío Que tenía algo que ver Con mi historia Yo recordé Como 25 años atrás Caí en taller de Elsa Recién llegada al país Era por eso Nada más Tenía algo especial En vos El tema de Elsa Serrano Y te quedó hermoso Cumplió mucho Con la consigna Pero te felicito Porque te la estás re bancando La verdad Tema vestido Charlotte Me gusta Como dice Charlotte Es sofisticado Al ser sexy No es fácil Ir por lo sexy Y no quedar Kardashian Este Me gusta Me gusta Está bien confeccionada Por supuesto Es difícil confeccionar La cuerina El charol Y me gusta Que le pusiste El choker Esto Collar Como dijo también Vero Podría haber sido Un poquito más largo Abajo Pero Nada Siempre la rompes Somos exigentes con vos Porque sabemos que sos grosa End of discussion La primera crítica mía Soy yo igual Si sos grosa Te amamos Es exigente Te queremos Es exigente conmigo Te queremos Relax honey Es un 8 Gracias Relax honey Vamos a ver que dice Fabián Paz Tira la estrellita No la tira La da La otorga La regala Lo estoy pensando No sé ¿Tanto? Lo estoy pensando Porque la verdad que Sofi se ve fabulosa ¿Qué hora es Martín? La está pensando 1553 Bueno hasta qué hora pensás Más o menos Hasta las 4 Ah ya está rápido No Hoy no No ¿Por qué? Porque Por malo Un poco ¿Eh? Un poco por malo No se lo merecen ¿Y la paz? Por discutidora Se lo vas por discutidora Claro No igual Sofi Debo decir que Es un camaleón Porque es fabulosa Sofi es espectacular Y el dúo que hacen las dos Es divino Es fabuloso Sí pero bueno Hay que ver si no la separan Lo voy a pensar también Uy Dios Uy Dios Sí porque por el tema De los lunares Qué tarde Es verdad Es verdad Hay que defender también Porque en el afán Digo no 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 Sí 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 Y ahí perdemos un montón De terreno Lena Tené cuidado Vamos a ver Qué dice Fabrizio Sí que tal Y vendría bien Que la separen a todas Así hacen un refresh Y a ver si se adaptan A nuevas modelos Porque ya vienen como muy cómodos Con las modelos que tienen también Hay que ver si se llame Con las demás Eso como participante A mí me gustaba Lo dejo ahí El vestido me encanta Gracias No veo la gala tampoco Pero el vestido me encanta Mandé una nota Fernández Lena Sofi Lena Me parece exquisito Lo que hiciste hoy Dónde pusiste las transparencias Cómo laburaste el charol La confección está impecable A mí me encanta Gracias Es un punto para arriba Gerard Eso Lena A mí me encanta esta Lena Que llora Que se emociona Que viene con una historia Me gusta mucho más Que la que parece Que nunca le pasa nada Viste Porque también Estamos en un programa Donde la gente Quiere conocerte Y el vestido Perdón Hubiera esperado Un poquito más de espectacularidad Para que sea una gala Para una tapa Y todo eso Mantengo la nota Se dispersó Gerardo Fenómeno Gracias Lena Muy bien Gracias Sofi querida Y ahora viene Gonzalo Gonzalo ¿Qué vamos a hacer? ¿Es de largo lo que hiciste? No Nadie hizo de largo Matías de largo ¿No? Tiene unas piernas hermosas Luis de largo ¿No? ¿A dónde vas André? ¿Qué pasó? ¿Se enojó? ¿Qué vamos a hacer Yerlón? Ninguno te hizo de largo Uy se enojó Y no vieron lo que es el bailando Entonces ¿Cómo? ¿No te dieron nada? ¿No te dieron nada? No entendieron nada ¿Qué les decíamos? ¿Qué les pasa? Que miren un poco las revistas Chicos ¿O no? Claro Es así Pero para la tapa Por ahí de corto ¿No? Para la tapa Vamos a ver Hasta ahora Notas bajas Por el piso Vamos a ver Cómo le va A la modelo De Gonzalo Adelante A ver A ver A ver A ver A ver Bueno Ella es Lara Y es el diseño De Gonzalo Otro vestido corto Bien Bien por Lara ¿La ves así a Charlotte En la foto del bailando? En la gala Bien Lara Y el trabajo de Gonzalo Y que dirá Charlotte Le gustará ¿No? Abra Estrella Bien por Lara Y a ver A ver Gonzalo A ver Gonzalo Y estamos así A esta música Para bailar Bueno Vamos a ver Gonzalo Tus 30 segundos Bueno Charlotte sé Que por ahí Escuché recién Que no te gustan Los palettes Pero El tema con los flashes Lo bueno es que Vas a estar reflejada Vas a tener luz Quise darte la impronta arriba Hizo corto Porque me parece Que sos joven Y las piernas Están para mostrarlas Y algo más jovial Algo más futurista Con un clutch Algo que levante Que si van a hablar bien Van a hablar mal Que te hablen y te miren Así que es que Es lo que me pasa a mi Si hablan bien Hablan mal Que por lo menos Te miren Ok Y si te miran mejor Sería una cosa así Más que te miren Así te van a mirar Claro No importa lo que digan A quien le importa Sería también ese tema Claro Bueno vamos a pasar Muchos temas Genial Charlotte A mi me gusta Solo el vestidito Lo demás con palettes No me gusta Lo hubiese hecho Tipo hasta acá El vestidito Ok Como largo Bien al cuerpo Claro Y nada O sea No sé Esta parte no me gusta Como que no Esta parte Sí No no Como que se ve raro Como quinceañera Viste como Claro No sé Raro Raro Pero me gusta el vestidito El vestidito solo usaría El vestidito está trabajado Con tul Para que no quede Muy chillón el plateado Claro Está trabajado con Tul Arriba Arriba Que en vez de que sea plateado Que en vez de que sea plateado liso Le hice como una textura Para que baje un poco más Bueno muy bien Y entonces para vos es un No quiero ser mala No seas mala No seas mala Es difícil Yo estuve en ese lugar No seas mala Pero bueno Tenés que decir lo que te parece También Viste Estás jurado ¿Qué vas a hacer? Cuatro ¡No! Un cuatro y fue buena Y fue buena Genial Un cuatro Un cuatro Bueno un cuatro Vamos a ver que dice la señora Matilda Blanco Siempre tan generosa Yarnota Amorosa No pero ven En serio te lo digo ¿Cómo? Bueno pobre Te puso cuatro Te puso las pilas Le pusiste demasiado No Mirá a ver Primero que todo Le dijiste más jovial Más jovial Que cuánto quiere que tenga Doce la chica Pero más joven Ya chica No necesita que usted la haga más jovial Segundo Ese es el vestido para las bailarinas Y sin despreciar O sea esto se lo podemos proponer a Lana A Lana Ferrando para Showmatch Para las bailarinas de Showmatch Ah que bueno Divinas para que hagan así El staff Ah claro Pero Si lo haces bien ¿Viste? Si si Pero la verdad que no Y las mangas son las mangas de Roboco Me gustó el ritmo a mi también ¿Cómo es el ritmo? Muy bien Ponéle la música A ver Ponéle la música ¿Cómo es el ritmo? Sí La veo Y atrás de Marcelo Matilda Blanco ¿Sabés qué es? A ver Charlotte ¿Cómo es que hace? No Che Sabe bien Ah lo practicó Sí sí por eso ¿Por qué la cara de loba? No entendemos la cara de loba Bueno va Bueno va A ver Y si le decía que las mangas eran las mangas de Robocoop Para terminar No Gonzalo Tesoro No gustó Un tres Le te dice reír por lo menos Un tres Y fue buena La Dolce Matilda Vamos a ver qué dice Pero de la canal Lara Me gusta tu estilismo Lara Meca Perpelo Divina Lo primero que te digo Controla el tema de los largos Porque siempre te queda como al límite de corto Y ella va caminando Soñada Pero ¿Viste? Te lo hace como Son dos centímetros más Y te hace la diferencia Te veo a vos En este peto Que solés armar En esos juegos Que querés hacer Esta Me hace mucho ruido La cartera blanca Ok Le hubieses puesto el tul negro ahí No sé algo Porque la cartera blanca no Bueno Eh Raro Confuso No estoy como fijo Por lo menos Por lo menos Hago algo raro Diferente A lo que vienen diciendo Pero bueno Andá por lo raro Y que cierre Bueno Que quede bien, bueno Vamos Eso pasa No siempre que sea distinto Bueno, ¿no? O sea, está bueno Raro, confuso Me estoy forzando Estoy saliendo de la zona de confort Raro y confuso Salí de tu zona de confort Busca el equilibrio Y ahí La rompes Igual, dale Mi voto secreto Bueno Santiago ¿Qué opino del modelo? ¿Qué opino? Que Gonza No me gustó No me gustó Pero para nada O sea, siento que estamos en la misma de siempre Pero estamos a mitad de camino con vos Observá que si pensás Si te fijás bien Las mangas Con esta situación medio en pico ¿Qué tiene que ver con la parte de abajo? No hay una unión Yo le arranco eso Y hay otro vestido Otro vestido Hay unas líneas rectas Que no tienen nada que ver O sea, no hay una comunicación Entre el abajo y el arriba Son dos cosas No hay diseño No estás diseñando Estás haciendo un vestido Estraples Una pinza básica Con dos colores Que no sé por qué tanto plateado Y de repente me caes con unas mangas Que tampoco tienen hombrera Denuncia Este Todo es un desastre acá Esto es un tres ¡Durísimo! Fabián Paz Tremendo, ¿eh? Gonza Entiendo que La consigna se te fue Porque Bueno, Lara Vos caminaste divino ¿Ves? Gracias, Fabi Hoy sí No como ayer Muy bien Pero no, no No puedo No puedo dar una estrella Porque no La consigna no la veo cumplida No tiró ninguna estrella Vamos a ver Gerardo Concentrado en el vestido Sí En una gala Donde hay que competir Con tantos diseñadores Yo creo que uno buscaría La forma de lucirse Y que se identifique Que es uno Y que Y que sea parte La clienta Se sienta como la mejor del mundo Me parece un vestido Muy intrascendente Gonza Ni poniéndole las mangas arriba No veo la comunicación Entre los materiales Solo la cartera me gusta Si estuviera en otro equipo No en ese Este es un punto para abajo Un punto para abajo Fernando Lara, Gonzalo Gonzalo, te felicito Por cómo estás tomando las críticas Mucho mejor ¿Y qué pasa en esta temporada Con las carteras? Pero por dentro No sé cómo está Bueno, pero por lo menos La cara está mejor que antes Si lo vieras por dentro Los pensamientos que tienes ¿Qué pasa con las carteras Que todos diseñan cartera ahora? ¿Nos confundimos en reality? Todos los participantes Tendrán una nueva Próximo que sea especialista Ven una cartera copada El salario no se concentra más en el vestido Primero Y después el accesorio Cuénteme del vestido El vestido Está raro No lo veo futurista como vos dijiste No le veo que coincida una pieza con la otra Hoy lamentablemente es un punto para abajo Lamentablemente Vamos a ver qué dice Favoricio Solamente esto A veces Gonzalo No está bueno que hable solamente por hablar Por más que sean cosas malas Acá a veces viene a impactar Hoy es un punto para abajo No Bueno Gonzalo Gracias Otro día será Gracias Ay, ay, ay Clara querida Vamos a ver cómo le fue a Matías Te cuento Matías tiene muy buen puntaje Ok Hace unas cosas espectaculares Nos ha llegado a emocionar con los desafíos Y el jurado la exigencia la tiene Claro Vamos a ver si a vos te gusta Lo que hizo para vos Adelante la modelo A ver, a ver, a ver, a ver Matías Puntaje alto Bienvenida Nadia Siempre bella Nadia, eh Y otra opción Otro look Así podría estar Charlotte En la foto de Showmatch 2020 El trabajo de Matías Bien por Nadia El trabajo de Matías Bien por Nadia El trabajo de Matías Bien por Nadia A ver, a ver, a ver A ver Matías Tus 30 segundos Hola Hola Charlotte ¿Cómo va? Bueno, eh El género ya era como muy impactante El color Entonces traté de mantener Como una silueta bastante clásica Un largo También como correcto Le hice un tajo en la parte de atrás Eh Lo acompañé con un top Como para que quede un poco más sexy Y le generé como una chaquetita De esta tela Que fue bastante complicado de armar Eh Y también Siguiendo como esta idea De una chaquetita clásica Corta Para que acompañe el conjunto Vamos a dejar esto Por ahora en suspenso Charlotte me dijo Que necesita un pequeño corte Para pensar bien Cual va a ser la devolución Ya que nadie le hizo el vestido Que ella soñó Ya venimos Ahí estamos Porque en este momento Cada mano es importante Mertiolate alcohol en gel Garantiza el 70% de alcohol necesario Para eliminar virus y bacterias Mertiolate la salud en tus manos Mirá Con Mertiolate te ayudamos a mantener Tus manos desinfectadas Porque la solución a lo que pasa hoy Está en nuestras manos Las manos que cuidan Las que enseñan Las que trabajan Mertiolate alcohol en gel Y toallitas antibacteriales Mertiolate La salud en tus manos Bueno Eh Estábamos hablando Porque está el burka Y el burka la conoce El bailando Estábamos hablando del bailando Y le gusta mucho La parte del caño Que es linda Que difícil Si Porque hay que llegar a hacerlo Si Lo hizo bien Duele el cuerpo Duele mucho No hay que tener mucha fuerza Mucha técnica Mucha fuerza Yo tengo mucha fuerza Que bien Claro O sea que Y viste esos videos Que bailan con unos tacazos así ¿Lo viste? Sí, 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 lo vi ¿Te gusta esa onda? Me encanta A mí me encanta Acá no se usa Pero bueno En otros países sí No, pero es muy sensual A mí me encanta verlo Me fascina Así que bueno Así que bueno Ya va bajando el caño En corte y confección Sí Ay, qué buena Colección 2020 Olvidar Bueno, Charlotte Él ya dijo Este Con cómo lo pensó ¿Qué opinás vos? Me gusta Pero nuevamente No lo usaría Para ir a la foto De lo bailando Ay, ay, ay Claro Porque no es como gala Pero está muy lindo Me lo usaría Sin la camperita esa La camperita Me gusta mucho el color Y a mí Uno de mis preferidos Ay, mirá El mío también Me encanta Este color Es elegante Sofisticado Alegre Es muy Barbie A mí me encanta Así que bueno Le pondría un 8 ¡Bien! ¡Bravo, Matías! Bien, Matías Un 8 Qué bueno Te felicito, eh Te felicito Muy bien Vamos a ver ¿Qué opina Matilda? Buenísimo Ay, nada más recordar A la gente rápidamente Que quedan poquitos días Para que cierre La inscripción En el curso Asesor de imagen online Así que me escriben Arroba Matilda Blanco Y les cuento De qué se trata Asesor de imagen online También hombres Gracias Que se anoten los hombres También, cómo no Bueno, gracias Matías Me encanta que Bueno, con este género Tan complicado Y bueno Que ese So pink Que tenés Hayas hecho esto Realmente me gusta Mucho la falda La camperita No sé Si me mata Pero bueno Es un complemento Si no lo podrías Podrías haber dejado En Marbella No me mata La camperita no Pero La camperita no Está buenísima Pero me parece Un muy buen look Está el de largo Justo para una gala Puede ser Matías Me encanta Me encanta Un 8 ¡Eso! ¡Bien! ¡Bravo! Un 8 de Matías Matías Te felicito Vamos a ver ¿Qué dice Vero? Nadia Mati Me encanta el color Lo amo Me fascina la falda Y cómo le hiciste Ese zócalo Y la terminación Del tajo Se nota que está pensado Y lo hace más sofisticado Aún A mí la chaqueta Me gusta también Y el lado interno Me parece alucinante Sé que es un material Muy difícil De confeccionar Y lograste tener Una gran prolijidad Lo que me molesta Es un poquito Las terminaciones Del top Ese corpiño Veo que las pinzitas De abajo El busto Se las ve desprolijas Y más acostumbrada A tus trabajos Eso es lo que tendría Para decirte Y tal vez Un poquito más largo O que tenga El mismo detalle De la falda Creo que te lo hubiese terminado Pero el color Me fascina Mi voto secreto Muy bien Santiago Bueno Es complicado Porque Me encanta El color Es muy Charlotte Es muy Pink Barbie Me encanta Siento que el top Y la falda Con un poquito De la panza Al aire Ya medio que 2014 Tipo Bye bye Fast Ya fue Pero si me gusta Este detalle De zócalo abajo Me parece que le da Un detalle muy lindo Es muy voz La campera No me gusta Me gusta el material Lo que no me gusta Es como está confeccionada No hay hombro No tenés que ponerle siempre Hombreras Quiero aclarar Para que no piense Que soy inofensivo Con hombreras Que lo soy Pero Este Un poco más de estructura En el hombro Las manos te quedaron Las mangas Como dicen las modistas Rabona Cortas Y no Estaba bien La campera Pero Es el universo De Charlotte Y vos venís Haciendo las cosas Muy bien Así que te voy a poner Un 7 Y porque Conreís demasiado Muy bien Un 7 Perfecto Vamos a ver Que dice Fabián Paz A ver Mati Nadia La verdad es que A este equipo Le voy a llamar la atención Porque Los últimos 3 4 desafíos Vienen haciendo la plancha Diseñador Y modelo incluida ¿Dónde está la actriz? Nadia la actriz Que caminaba Bueno Pero No me creí hoy Que entrabas a la foto Lo bailando No me creí que entraba Charlotte Para mí hoy Nadia No sé qué pasó No entrabas No quería imitarla Charlotte No, no es imitarla Pero vos Vos sos actriz Bueno, la próxima Hoy entras Pero como así Lavada No, no Esta no es Nadia Ay, ay, ay Que vuelva Que vuelva Nadia Y que vuelva Mati Vamos, Nadia El equipo Que vuelva el equipo ¿No hay estrella? No ¿No hay estrella? No hay estrella Vamos a ver Gerardo ¿Qué tal chicos? Nadia y Mati La verdad que no No me gusta Mati No me gusta la confección Este La idea Tampoco me parece que sea Como así Que tenga tantos elementos Este No No, no Es un punto para abajo No Fernando Mati, Nadia Mati Me encanta Te arriesgaste Y elegiste el color Que es jugado Pero Viniendo de vos Me parece una super propuesta De diseño Porque vos sos más osado Voy a mantener la nota Fabricio ¿Qué tal chicos? Sí, Nadia Queremos ver el acting Basta Dale Me parece Matías Que es bastante Para lo que vemos de vos Es como bastante clásico Simple El color me encanta Todos sabemos que eso me encanta Pero bueno Hoy mantengo la nota Genial, gracias Hoy mantiene la nota Gracias Matías Gracias Nadia Bien, bien, bien Vamos a ver Cómo sigue la situación Ay, ay, ay Bueno Estamos Con el último Correcto Con Lo que hizo Mirá Se está agarrando la cabeza Luisa Porque Vamos a ver Te estás agarrando la cabeza ¿Por qué Luis? Y porque pasaron ocho Y quedé último Y estoy así como tenso ¿Estás tenso? ¿Por qué? ¿Porque es muy cortito? No 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 es tan cortito Bueno Vamos ¿Es largo? Ahí Ahí Adelante la modelo Por favor A ver, a ver, a ver Lo vemos directamente Mirá Cerramos el desfile Listo desafío Nos inspiramos En la querida amiga Charlotte Galicia Que está aquí con nosotros Y ya mirá Ahí A Aileen Mirá Bien por Aileen ¿Le gustará Charlotte? ¿No le gustará? Es el diseño El trabajo de Luis ¿Qué pasará? Ahora es de ella Torano Fuerte Torano Bien Aileen Muy bien Bello, eh Bravo, bravo, bravo Y a ver Luis A ver, a ver Luis Bueno, Luisito ¿Cómo se va? ¿Es que se va? Sí, me quedé así como que un momento congelado No, eh Quise hacer esta vez mi versión de un traje que se pudiera poner Charlotte para esta gala Donde más allá de que, de lo que, de lo que, o sea, de que si les gusta o no Como que llame la atención Me tocaron estos colores, el dorado Y aproveché la elasticidad que tiene este, este Es como, como puede ser como un lame elastizado No, un transfer Como un transfer para que, para ponerlo en la parte de arriba para que se ajustara Y ya que no me daba para hacerlo todo de la misma tela, traté de que tuvieran un poco en juego el payette que es opaco también con la parte de arriba Y hice un juego con estas perforaciones y arandelas y cadenas para que tuvieran ahí un, algo, algo diferente Genial, vamos a ver que dice Charlotte A ver, a ver Bueno, es lo más gala que he visto entre todos Bien Porque es largo Eso Le hubiese hecho solo un tajo, porque dos es como mucha información, digamos, ¿no? Hubiese marcado un poquito más la cintura Pero me gustó, a mí me gustó Así que le doy un ocho Bien Un ocho para Luis, fantástico, genial, maravilloso Mientras festejamos atención, porque falta mucho más, ¿eh? Ya venimos Muy bien, en tiempo de cuarentena, quédate en tu Canon Porque con Canon todos podemos estar seguros, entretenidos y relajados Y si todavía no tenés un colchón, Canon, aprovecha la promo increíble online Recibilo en tu casa, porque están entregando Yo me quedo en mi Canon, ¿y vos? Canon, 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 Canon es mi colchón Muy bien La estamos pasando bomba con Charlotte Quiero decirle a la gente que es divina Parece que hubo un viaje acá entre Santi y Charlotte Fueron a la casa de Heidi ¿Cómo fue eso? Fue así, ella no que... Estábamos en Suiza Y yo tengo una obsesión patológica con Heidi, pero mal Y dije, vamos a la casa de Heidi Y ella dijo, ni en pedo, a una huérfana, a una historia que no importa Y yo le dije, ella es muy creyente en las cosas así sobrenaturales Y le dije, si vos vas a la casa de Heidi y eres a tierra, a tierra y energía, vamos Y se clavó un taco a aguja de 15 centímetros para ir La mujer se decía, señora, se va a ir a la montaña en tacos Tuvo que ir en chancleta Ay, qué lindo Estuvo bueno Fue un pueblo desierto y tuvimos que caminar como 3 horas ¿O no? Y nos quedamos dormidos en el tren Y perdimos todo Fue terrible Perdimos Y teníamos que hacer doble viaje Le dijimos, tenemos que ir para Zurich Y nos dijeron, es al revés, señor Sí, no, no, es lindo Qué buena anécdota Nice memory Genial, genial la anécdota Bueno, viene el 8 Así que vamos a ver cómo sigue esto ¿Te parece, Luis? Sí, vamos ¿Tendrá una estrella? Fabián Paz, ¿te gusta este equipo a vos? La verdad que sí Hay comunicación en el equipo Vos lo dejas todo Porque a mí me divino Está muy enchufada esta temporada, Aileen, eh Viene muy bien Bien, eh Me tocó un buen compañero también Eso ¿Tenemos estrella o no tenemos estrella? Hoy sí ¿Cómo no? Me acabas de decir que sí Que está enchufado No, no, no Pero no por Aileen Me parece que el desafío No está del todo entendido ¿Más por qué? ¿Más por qué cuento? Me gustaría escuchar al jurado Y después, tal vez Usted puede hablar ahora No pasa nada ¿Cómo? Yo le estoy preguntando a usted No, la estrella si es ahora, no ¿Ahora no? ¿Y después sí? Puede ser ¿Más por qué? Eso es lo que no comprendo Porque quiero que el jurado evalúe De su evolución Y después no Bueno, muy bien Vamos a ver ¿Qué dice entonces Matilda Blanco? Pero, ¿cómo no? Luis, querido Que tenés talento ¿No es cierto? Todos decimos Tiene mucho talento el muchacho Bien, yo creo Que a la chica La vestiste, anoté Porque quería anotar esto Esta definición La vistió de extra De una película De luchador espartano Clase B ¡No! ¿Tipo troya? Ponele ¡Qué duro! Ponele La verdad, Luis Esto no es ni para Charlotte Ni para la gala Ni para el bailando Ni para ningún lugar de esta tierra Un tesoro Para una fiesta de disfraces Quizás Es su Para la guerra de las galaxias No Se ganó un Oscar al vestuario No, no No, no No, no Una cosa desastrosa Un tres ¡Qué duro! Muy duro Muy duro Vero empezó a relajar el cuello Con lo que va a decir Duro, ¿eh? A ver, Vero Contá Dios Que no lo puedo creer No, Luis Hoy no De hecho Te digo la verdad O sea No me parece Una prenda tuya No veo nada Tuyo Nada, nada, nada Vos tenés una modernidad Una forma De presentar las cosas Que este vestido No No te representa en nada Al margen de eso Creo que cuando haces Dos tajos adelante Tienen que estar Como se dice Besándose O sea No se tiene que notar Solo cuando ella camina Porque si no Lo hace muy vulgar Ya las arandelas Son enormes Eh No La verdad es que No, no me gustó para nada Ailín lo caminaste divino Es difícil caminar eso Porque se te va enganchando El género que te quedaría en el medio Pero Me da muy vulgar hoy el vestido No No le veo el diseño Nada Perdón me lo voy a hacer Tentó mucho Matilda Tentó por qué Por las arandelas No, no Yo no puedo creer Arandelas Son arandelas No No es una palabra horrible Como palangana Chicos No 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 Muy bien Que expusiste Eso Pero te agradezco Chicos No Arandelas En los diseños De este concurso Por favor No le faltemos más el respeto Al diseño Al diseño Al diseño Al diseño Hola No Bueno Muy bien Palangana Y entonces Ver el voto secreto Bueno Ponele que secreto Vamos a ver Sanchi Hay cosas que hay que empezar a prohibir El velcro Arandelas La arandela Al rincón El velcro y la arandela Eh Arandelas Arandelas ¿Estamos de acuerdo? Llaman ojales Ojales Llaman ojales Ojales metálicos Ojales metálicos Es un asco Este Nada Pobre Pedro Ella que quiere decir La arandela No, pero está Me está diciendo que está bien Está diciendo lo que está Bueno Está bien Luis Al metálico Lo expuso Está bien Cada vez que Pasan los días Es como un similectrocardiograma Con vos Estamos todo el tiempo Entre un genial Un abajo Un genial Un abajo Este vestido Es como dice Mati Es una Es un ¿Cómo dijiste Mati? Para una película Acondicionada De ciencia ficción Te digo Un bajo por supuesto Es low budget No hubo por supuesto Low rent No, no me gustó O sea No tiene sentido No hay coherencia No tiene sentido Nada Está serio No le gusta nada Está sufriendo Está sufriendo Pero por acá Esta es una crítica Proposta cultiva No tengo nada en contra La posta El frunce de acá No tiene sentido Las arandelas No tienen coherencia La parte de abajo Los tajos son Pornográficos O sea Camina esa chica Y se lo va a ver Todo en la pasarela O en la red carpet La Todo es un Es una gran confusión Todo Es un tres No Pero al que quiero Quiero hacer una pregunta Nada más ¿Vos estás conforme Con tu diseño? La verdad La verdad No Ok Listo No está conforme No La que sí está conforme Con lo que tiene puesto Es la señora Andrea Politi Quiero que lo muestre Pupito Ah bueno Mirá Fijate que lindo Lucaso que me armaron Hoy acá En la fría Una bomba Lo pueden ver Dos de Martín En arroba Andrea Politi No Perdón Politi Andrea Politi Andrea La arroba Politi Andrea Lo dice mal Charlotte Ay 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 Qué boludo Al fin alguien se lo dijo Chicos Bueno Bravo Charlot Bravo Te queremos Te queremos Charlot Te queremos Te queremos Charlot Te queremos Bueno Muy bien Ahora sí Ahora sí Esto es otra cosa Vamos a ver ¿Qué opinas? Fabián Paz Cambió de opinión La estrella No la estrella ¿Cómo voy a cambiar de opinión? Al contrario No sé No te la pido Mirá porque Por Ailín Por Ailín no te pido la estrella Solamente por eso Ay 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 Bueno y por qué no estás conforme con lo que hiciste No o sea Cuando tú terminas un trabajo Tienes autocrítica y sabes Que si te gusta o no Si va por tu onda Pero ya está Ya estaba hecho Ya el reloj está en contra Y nada Es así Gracias a Dios que es un reality todos los días Y te da la oportunidad de En una semana Pero viste la nota que te dio Charlotte Sí Yo lo consideraría también Fue muy buena Y vos sabés que fue sincera con todo lo que dice Sí, obvio Bueno, entonces no hay estrella Fabricio ¿Qué tal chicos? A mí lo que me pasa Que un consejo que te doy como participante Cuando te pasaba eso De que llegabas y decías Mmm, no ¿Por qué te pasa? Que llegás a algún momento Que decís Esto me lo van a destruir Dentro de lo que hiciste Si no querés coser de vuelta Cámbialo No sé Llenalo de ojales metálicos Todo el top de arriba Está todo ojales De arandelas Claro No se llaman ojales metálicos No se llaman arandelas Ni palanganas No, porque digo arandelas y se tienta Matilda Me gusta Así que Luis Hoy voy a mantener la nota Porque me parece que Podría haber ido un poco más Pero hoy mantengo la nota Bueno, vamos a ver ¿Qué opina Fernandu? Ailín, Luis Luis, me pasa que tiene muy mal gusto Y vos no tenés mal gusto Este diseño la verdad que es para el olvido Y también no la estoy viendo cómoda Ailín Entonces eso también como que no está bueno Que la modelo no esté cómoda en el diseño Así que hoy lamentablemente Bajo un punto Bajo un punto, Gerardo Luis, si no me gusta el vestido Creo que a vos tampoco Este, por el hecho de que fuiste Por el pensar que es una gala El largo, el dorado Y todo eso voy a mantener la nota Pero Bueno Con él Vale Nada más Muy bien Gracias Luis Gracias Ailín Perfecto Excelente Vamos a ver entonces Porque ya se nos terminó el programa Y la verdad que fue un lujo Tenerla a Charlotte Un placer Gracias Charlotte Gracias a todos Por haber venido Diosa eh Diosa, Diosa A mí lo que más me interesa Que te sientas bien Bien cómoda Bien cómoda Gracias Tenés proyectos y vuelvo bailando Y estarás Claro, exacto Si vuelves estaré ahí Por las dudas Si no estaré en mi casa Chicos Claro Porque estábamos hablando de eso Que ella estaba cumpliendo la cuarentena Y la cuarentena a veces te mete mucho para adentro O sea Real 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 Las pantuflas Estás vendiendo No, no Ya dejé de hacer eso Dejá de hacer eso Y no quiero vender más cosas Ah, está bien Después Ya está Aparte de sin viernes ¿Por qué le preguntás Martín? Si no quiere ya Porque quería una talla de cuarenta ¿Qué? Quería una talla de cuarenta Ah, re ¿No te quedó alguna? No Ah, no Ah No 40, qué chico el número Bueno Nos vamos Gracias Gracias hermosa mía Un placer tenerte Nosotros nos despedimos Espero que les haya gustado mucho este programa Que lo hacemos con tanto amor y cariño Y a cuidarse adulto mayor Un beso para ustedes especialmente Chao, hasta mañana Chompe, 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 ch Miami, New York, New York Chocaine Showers